¡Ey, hey, hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes con puntualidad de reloj suizo todos los martes a la punto de las 6.20 de la tarde. Comienza la encerrona, esperando que hayan pasado una semana agradable, una semana positiva, una semana provechosa. Yo tuve una semana provechosa. La verdad estuvo bien la semana y pues ya de regreso, de regreso a las acciones con la encerrona, agradeciendo a toda la gente que se pone en contacto antes que nadie. Pues este martes vamos a dar el top 3. El top 3, las tres primeras personas que se pusieron en contacto antes que nadie en esta transmisión hasta San Diego, California. Toma al Vázquez, ¿cómo no? Un abrazote al Vázquez formando parte dentro del top. Para Isabel CE, ¡pum! Siempre apoyando a Isabel CE, haciendo todos los síntesis del programa cuando se queda guardado. Lo divide por temas para toda la gente que lo ve después. Pues ahí está la guía. Gracias a Isabel CE. Y para Vanessa Lobo, un besote bien formando parte de este top 3. Va a haber muy buen programa. Al ratito voy a decir de qué vamos a estar hablando, pero agradeciendo a todo el timpelón de esta hermosa República Mexicana, que todos los martes en punto de las 6.20 están al pendiente de esta transmisión. Siempre que me preguntan cuando me hacen entrevistas en algunos lados si hay invitados, no hay invitados en mi transmisión, siempre diré que sí hay invitados y que mis invitados son invitados de lujo en cada programa. Y mis invitados de lujo, mi invitado de lujo eres tú, eres tú que me estás viendo desde tu casa, tú que me estás viendo desde la chamba, tú que me estás viendo en la escuela, tú que me estás viendo con los compas, que me estás viendo con la pareja, que estás viendo solapas la transmisión, tú eres mi invitado de lujo. Entonces es bien importante la retroalimentación y que den sus opiniones aquí en las en el chat de todos los temas que voy tocando. Saludos al timpelón 420. Represente desde el principio. Un abrazote a todo el timpelón internacional, que nos ven más allá de las fronteras y que me da gusto que cada vez hay más nacionalidades presentes. De entrada, un saludote y un abrazote a todo el timpelón del gabacho, todo el timpelón del gabacho, toda la comunidad latina que vive en los Estados Unidos y que todos los martes 620 hora México están pendientes de esta transmisión. Un abrazote, pero ya están presentes de entrada. Bueno, timpelón hondureño, Honduras presente en esta transmisión. Timpelón de Guatemala, Guatemala presente en esta transmisión. Timpelón inglés, timpelón inglés hasta Inglaterra. Estamos completamente en vivo en la madrugada. Inglés, un abrazote hasta allá. Timpelón canadiense, también toda la gente de Canadá. Un abrazo, timpelón boliviano. Bolivia también presente en esta transmisión. Es decir, pues todas las nacionalidades que están representándose en esta transmisión. Un abrazote a todo el timpelón internacional. Un abrazo a todo el timpelón mañanero, todo el timpelón nocturno, que no pueden checar la transmisión en vivo, no pueden estar aquí escribiendo en el chat en vivo, pero que ya que se queda guardada la transmisión, pues checan la repetición y lo pueden ver en las madrugadas, lo pueden ver en las noches, los pueden ver en la mañana, dependiendo ya que se queda guardado. Ustedes que me están viendo y que no están en vivo, ustedes también son mis invitados de lujo, no porque me estén checando en otro día o en otro horario. No quiere decir que no sean mis invitados de lujo y su opinión también es importante. Entonces, en la parte de los comentarios, ya que se queda guardado el video, pues estaría increíble que también dieran sus opiniones para que se nutra de sobremanera esta transmisión. Un abrazo también para todo el timpelón introvertido. Todas aquellas personas que checan todos los martes la encerrona, que están al pendiente de esta transmisión, pero que a lo mejor no les late estar mandando mensajes, que también es válido. Ustedes también son mis invitados de lujo y les mando un abrazote. Pero bueno, ¿de qué vamos a estar hablando el programa de hoy? Hoy es la tercera y última parte de un top que ha gustado, mi top de mis películas perturbadoras favoritas de la historia. Las dos primeras partes gustaron y este es el cierre de este top. Van a checar pura joyita cinematográfica. Voy a estar haciendo crítica en esta ocasión no de película, pero sí de series. Voy a hacer mi crítica alrededor de dos series, una que acaba de terminar y una que acaba de comenzar. Voy a estar haciendo, voy a estar dando mi opinión al respecto. Voy a estar enseñando algunos de los álbumes que tengo de colección aquí en mi departamento. Tenemos, como ya empezó la NFL, pues un momento amplio alrededor de los deportes con el coach Pelón y el coach sensei. Tenemos por ahí algunos temas de tendencias. O sea, va a estar, va a estar bueno, va a estar buena la transmisión de hoy. Vamos a empezar saludando a todo el respetable que viene llegando. Saludos a Nelo Escobar, saludos para Vladis Fong, saludos para Obdulia Z. Gracias Obdulia Z hasta Guatemala, que está haciendo ya también sus historias en Instagram, anunciando la encerrona. Qué detalle todos los integrantes del Team Pelón que se animan a hacer sus historias en Instagram, anunciando esta transmisión. Trato de agarrar esas historias. Obviamente, taggeanme a mí y las pongo en mis historias en mi canal, en mi página, para que todos los seguidores chequen la creatividad del Team Pelón. Gracias, gracias a Obdulia Z. Saludos a Carlos Robles, besotes para Celi0977. Saludos para Aramis Rodríguez, para Yolo Wax420, Eliaza R, Emma Regina, besotes para Estefanía Alvarado. Saludos a Laura López, dice mi hijo Damián y yo les mandamos saludos desde Autlán, Jalisco. Muy bien, un saludo para Laura López. Sacacacas para el Damián. No sé cuántos años tenga el chamaco, en una de esas y la cague, pero bueno, le mandamos un abrazo a toda la familia. Saludos a Eduardo Elías, saludos a John GL14, saludos a Mojarrita666, Wilson Lorenzana, Yerga Dutz, Uriel Altamirano, besotes para Andesalmon. Ya llegó Iván Six con su perro Ozzy, Ozzy, Ozzy. Ataca, ataca a la yugularca. En algún día me saldrá ahí. Ese perro Ozzy, de repente Iván Six. ¡Ay! Tendré el ataque de su canino, cómo no. Saludos a Anthony, saludos a Eduardo Elías. Irving Vendel, 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 Vendel. Viene llegando Alejandro Tapia, desde Inglaterra, un abrazote. Para Fermacías Montañas, desde Torreón, cómo no. Saludos a toda la comarca lagunera, Maneca Pox, Chubo Streamer, Riviera 84. Ya es octubre, ¿nos darás alguna pista de tu próximo disfraz? Pues no, la neta, todavía no tengo ni idea. No, no. Este, no sé, caramba. Algo saldrá, algo saldrá, chingado. Saludos para Pastel de Pastrana, para Diane Petit, para Diego Barreto, desde San Diego, California, Prada Toluca, Anthony, Lisbeth Terrera, mucha gente dejando sus comentarios, para Luis Femese, hasta Guatemala. Ya llegó el Apotonchelonche, aquí presente, en la encerrona adictiva. Un saludo a la Apotonchelonche y a la abuela de la Apotonchelonche, el sensei, le manda todos los ojos libidinosos a la doña, ¿cómo no? Diego Barreto, ¿ya escuchaste more than you know the Blink 182? No, yo me quedé con la de One More Time, que hice mi review el programa anterior. Hoy voy a tener también review de tres nuevos sencillos, pero no este de Blink 182. Estaré hablando de otras, de otros proyectos. Ya llegó Ricardo Lorreabaquia, Dirce Lambert. Yo no tengo Insta, pero aún así siempre te recomiendo, garantía de contenido. Esa es la actitud chinga, o Carlos Alberto Castelán presente. Saludos a todo el timpelón, a Chris Teco desde la costa de Manzanillo. Gracias a Paso Suaves. Me gusta, me gusta esa bonita costumbre que tiene todo el timpelón, que antes de empezar con el contenido como tal de esta transmisión, la metralletiza de likes, la metralletiza de manita arriba, ver ese me gusta en estos momentos. Ya saben, se llevan punto dos segundos de su existencia. Están aquí viendo la transmisión, se la están pasando increíble. Le pican like, la mejor manera en la que le echan la mano a esta transmisión. Evitan la furia y misericordia del sensei, porque si el sensei no ve ese numerito de likes crecer, se va, pero de lleno con esos molares a causar terror en toda la gente que está checando. Qué bueno, qué bueno que ya subió el numerito, ya se tranquilizó el sensei. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que vaya creciendo todo el timpelón de manera efervescente. Le pican a la campanita para que no lleguen tarde a la transmisión y corran la voz de que acá andamos todos los martes. Tienes fácil lo del disfraz, una máscara de jigsaw y vámonos. La cosa es que si todos los los halloweens que he hecho y que me han tocado en cerrona, pues he salido disfrazado, pero la clave obviamente, pues es que pueda ser la conducción. Tengo que ver qué me puedo poner para que sí pueda estar hablando y que no me vaya a dar acá el patatús de estar con una máscara. Luego hay unas máscaras que ni puede respirar. Entonces ya veré, ya veré. Saludos, Tim. Me enfermo del estómago, pero aquí andamos dando el poderosísimo like. Fer González, qué bueno que la transmisión no es este aromatizada, porque no queremos ninguna especie de bajo escatológico de parte del Fer González, pero que te vaya bien, que te vaya bien. Este ya deja salir todo lo que tenga que salir luego ya, pero un abrazo. Al, 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 al Fer González. Voy a estar hablando de lo de Faitelson, sí voy a estar hablando de lo de Faitelson. Gracias, que dice, tenga su like, esa es la actitud. Aquí llegando, dice Jesús David, vienes llegando justo a tiempo. Dice, listo, dedito arriba. Un besote para Wenga lindo hasta Puebla, que siempre está apoyando, haciendo sus historias. También un besote a Wenga lindo que ya dice lluvia de corazones. Esa es la actitud. Dice, son molares. Yo pensé que eran palomitas atoradas, güey. No, no, no. No, son molares de verdad. El día de hoy acabo de terminar por segunda vez la serie Los Sopranos. Qué extraordinaria serie. Otra serie similar a esta. Bueno, para mí Los Sopranos es mi serie favorita de toda la historia. Se me hace la Shakespeare de las series. Todo el guión está redondito. La manera de desarrollar cada episodio que no te dejan en cliffhanger, que luego es un este. Pues algo que me caja en de repente en las series que termina el episodio. Ah, y ahí se quedó, no? De Sopranos sabía cómo cerrar bien los episodios musicalmente, pues algunas cosas chidas. Don't Stop Believing, que es la canción con la que cierra precisamente la serie de The Sopranos. Qué bueno que la viste. ¿Cómo ves que los fans de Iron Maiden están furiosos? Porque van a ser teloneros en un concierto. No sé en qué concierto van a ser teloneros Iron Maiden. No, bueno, pues depende. Ahorita nos enteraremos de quiénes son teloneros y ahí ya veremos, no? Luego hay bandas que son legendarias que pues a lo mejor no tienen la actualidad de una banda como muy popular y hasta le puede servir a Iron Maiden dependiendo de la banda para llegarle a nuevas generaciones. Ah, obviamente Iron Maiden son los papás de papás. Ah, son teloneros de Guns N' Roses. Eh, o sea, puedo entender los enojos de los seguidores de Iron Maiden, pero tampoco me parece grave, no? Guns N' Roses tuvo la característica de ser mucho más mainstream comercialmente hablando que Iron Maiden. Iron Maiden obviamente es importantísimo, pero no necesariamente tuvo, o sea, a Guns N' Roses llegó un momento en que a todos les gustaba Guns. Si te gustaba el pop, te gustaba Guns. Si te gustaba este la música de banda, te gustaba Guns. Si te gustaba este el rap, te gustaba Guns. Eso lo logró. Entonces a lo mejor por eso, no es una cuestión de calidad. No creo que sea tan grave como para enojarse tanto, no? Eh, Megadeth fue telonero de Five Finger Dead Punch. Sí, luego puede pasar, güey. Eh, mi abuela se emocionó por tu salud y te mandó un beso en la calva sin afán de poner celoso al sensei. No, no, señor. Usted qué bueno que me mande besotes en la calva. El sensei también quiere de pasada su besillo cabecero. Cómo no, señora. Eh, un abrazote. Te ves muy, un abrazo para el Luis Malazo. Cómo no, abrazote. Gran, gran este carnal. Sí, sí, relajado, zen, cómo no. Eh. Pelón, vi el video que recomendaste de Rolling Stones Angry. Estuvo súper solo al final que está el vacío que dejó uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Sí, nunca se va a poder. Eh. Pues tomar el lugar de de Charlie Watts en los Rolling Stones, por supuesto, pero el que hayan sacado esa canción, el que hayan sacado sobre todo ese video tan refrescante, tan chingona, su su idea de en espectacular es recrear y ver en los Rolling Stones del pasado. Nah, a mí se me hace increíble, increíble. Obviamente, obviamente se extraña a Charlie Watts, pero yo aplaudo de sobremanera el regreso de los Rolling Stones. Eh, ¿cómo ves que Blink 182 sacará un video vestidos de The Ramones? Pues este es, es un buen tributo, ¿no? Obviamente me imagino que para Blink 182 The Ramones es una banda que los influyó, ¿no? Entonces, pues no veo nada de malo que salgan. Aparte, ¿cómo van a salir disfrazados de The Ramones? Con jeans y playera y chamarra de negro, chamarra de cuero negro y playera blanca. Tampoco es como que, ay, los Ramones tuvieran un, eh, un disfraz distintivo. No, era, era como muy básico. Entonces, pues qué padre. Eh. Aunque soy metalero, reconozco que el fenómeno de Guns probablemente no se vuelva a ver. Unía todos los gustos. Sí, hay algunas bandas que lo han logrado en diferentes momentos. O sea, eh, híjole, de la nueva generación es complicado. A lo mejor Tony One Pilot yéndonos hacia un lado más, este, no tan rockero, Tony One Pilot, pero creo que Tony One Pilot pudo englobar en algún momento un pedacito, un momentito de su carrera, ese gusto de todos los géneros. Eh, pero bueno, en Angry Paul McCartney toqué el bajo, eh, para quien no sabía. Llegando y dando like, dice, te dio, ando como moqueando. Entonces, si de repente me ven durante la transmisión moqueando, es que, pues, no sé, ya están los cambios de temperatura en la Ciudad de México. Entonces empiezan ya los primeros indicios. No me siento como que esté resfriado, pero sí traigo ahí como medio congestión nasal. Eh, saludos a Pinum Christ, saludos a Imanol. ¿Qué rollo? Aquí llegando a huevo, otra encerrona más. Eh, me tocó ver Slayer de teloneros de Avenged Sevenfold en el NotFest del 2016. Sí, en en festivales es un poco diferente la cuestión de teloneros o no teloneros. No sé por qué es un festival, porque si es un festival, luego ya hay muchas bandas y a mí me tocó verlo en el Vive Latino, muchas bandas muy importantes que dicen, güey, yo no quiero cerrar, güey, qué hueva, ponme a la mitad, güey. Y entonces en el Vive Latino de repente pasaba que bandas muy importantes, pues no eran los teloneros, o sea, eran las bandas de la mitad, porque es mucho más práctico. A lo mejor son bandas internacionales que tienen que agarrar un vuelo acabando el concierto. Entonces dicen, güey, estos festivales que se acaban tan noche, pues no voy a tener tanta bronca no cerrarlo, ¿no? Entonces si es un festival, todavía menos para enojarse los seguidores de Iron Maiden. Eh, ¿te gusta leer? Sí, sí me gusta leer, pero me gusta leer de, o sea, me gusta leer en internet, ¿no? Noticias y me gusta leer de esa manera. Libros de ficción, tengo rato que no leo libros de ficción, luego me gustan leer libros biográficos de música y de cine. ¿Viste que Edge, Justin, A, E, W, me fijé? Creo que está bien, pues son de los grandes veteranos de la lucha libre, entonces que siga teniendo chamba, pues está increíble. Por cierto, Rolling Stone ya sacó, ya sacó el segundo sencillo, no lo he escuchado, a ver si lo escucho y lo hablo la próxima semana. Las chivas están muertas, sus jugadores hicieron un salcín, no, pues ya separaron de, la acaban de separar de las chivas, creo que Alexis Vega, y como a tres jugadores, órale, güey, por romper las reglas internas, ¿qué significarían eso? No sé, pero están separados del plantel. Un saludo a los seguidores de las chivas. Hambre, lame. No sé, un saludo a los pumitas, a los pumitas, pero bueno, ya hablaremos de eso cuando sea la sección de los deportes. No se supone que el moquillo solo le hablo a los perros pelón, sería resfriado o flujo nasal. No, obviamente estoy diciendo que tengo, no es la enfermedad del moquillo, güey, me refería a que tengo, este, mocos, por así decirlo, no, novio, no, güey. ¿De qué es mi playero? Ok, en esta ocasión, mi playero, ustedes saben que colecciono jerseys y que compré jerseys de prepas de jugadores muy importantes de la NFL. En este momento traigo de la prepa de Pleasantville, el jersey de el señorón Aaron Rodgers. Ahí traigo, si ustedes checan, pues la, la prepa en la que fue Aaron Rodgers es precisamente esta, Pleasant Valley, y pues bueno, por eso traigo, traigo la, el jersey. Trae el mocollo y el claudio, ya sé, güey. No mames que sigue vigente H, qué chido, para mi gusto, tiene una de las mejores canciones de entrada al ring junto con la de Triple H y Randy Orton. ¿Eres fan de los cubos Rubik? No, no, o sea, hay una fórmula, la gente que lo que pasa es que la gente que no sabemos hacer un cubo Rubik, de repente vemos a los güeyes que lo hacen en chingue y dices, oh, no mames, tan cabrones, y dices, no, güey, es nada más saber la formulita, es creo que mover, o sea, del cubo los dos primeros de este lado y luego los dos de arriba de este lado y luego los dos de acá de este lado y luego acá de este lado, ¿no? Y entonces si haces eso, continuamente va a acabar formándose y acabándose el cubo Rubik, pero los que no sabemos ese, esa formulita, pues de repente lo vemos y dices, qué pedo, pero por eso hay güeyes que en segundos, pero porque saben precisamente qué movimiento hacer. ¿Ya viste los videos de YouTube tocando en The Sphere? Ok, vamos a empezar con los temas que se han estado hablando precisamente en tendencias en la última semana y vamos a empezar precisamente como lo estaban platicando. YouTube hace ya su inicio de esta residencia en el Sphere, en donde va a aventarse pues una serie de conciertos en este domo que existe en Las Vegas que acaban de abrir, donde es una experiencia, por así decirlo, 360, en donde la pantalla del venue pues engloba todo y está bien padre, yo la neta vi los videos, tuve los dos tipos de pensamientos, por un lado dices, no mames, qué chingón, se ve a madres, quiero ir a vivir esa experiencia, yo no sé si sea con YouTube, yo no sé si sea con algún otro asista, pero quiero ir a ver un concierto al Sphere. Por otro lado, también dije, este es un reflejo de lo que está sucediendo en la música actual, en donde la misma banda acaba siendo un personaje secundario dentro de su propio show, ¿no? Tú ves las imágenes, o sea, pinche pantalla mamona, cacao, y ves allá pinche YouTube abajo y como que, ah, sí, ahí están los YouTube tocando, eso está fuerte, yo ya que vi, o sea, porque sé que los boletos en el Sphere, los boletos más caros no son los de hasta adelante, porque la gente que está hasta adelante puede ver a la banda aquí, pero no tiene todo este concepto, se pierde un poco el fenómeno de la pan, de la esfera, ¿no? Sé que los boletos más caros están un poquito más atrás y elevados, en donde puedes ver relativamente bien a la banda, pero tienes una, una visión como mucho mejor de toda la pantalla. Yo después de ver eso, yo dije, yo si yo compro un boleto, yo los voy a comprar hasta adelante, o sea, si están más baratos, anda, qué chingón, yo quiero ver al artista que vaya a ver, yo lo quiero ver aquí de cerquita y ver cómo ejecutan sus instrumentos, güey, y luego voltearé y me daré mi viaje, güey, a ver las pantallas, pero mi prioridad, a lo mejor estoy mal y es un signo de mi chaburruqués, pero mi prioridad a la hora de ir a ver un concierto, pues, es ir a ver a la banda, la que estoy viendo, no necesariamente el show que me está mostrando, que qué chingón, hay unos shows brutales, o sea, lo que vi de Roger Waters, The Wall, dices, no, qué pedo, pero creo que sabía muy bien Roger Waters cómo meterse durante todo este show visual, estar en algunos momentos que tu presentación también sea protagonista. Aquí lo que vamos a ver es, pues, vamos a ver a la banda que toque hasta abajo y todo el desmadre de la pantalla. Interesante, interesante, quiero ir, a huevo que quiero ir. YouTube se la voló cañón, ya vi videos y no había visto nada igual con esas pantallas 16K y lo visual es magia pura, como estar en otro mundo, güey. The Sphere con peso pluma, no hay sí para que veas paso, güey. Se mira muy cabrón el venue de The Sphere en Las Vegas. Lo más importante es la música en la actualidad, no, en la actualidad cero, es lo menos importante. En un show, en la actualidad hubo varias cosas que obviamente demuestran cómo ha cambiado la música actual que le ha quitado importancia a la ejecución, pero por completo. Primero, las coreografías. Estamos en una generación absolutamente coreográfica y lo vemos con el fenómeno de Tik Tok, todo es hacerle a los bailecitos y la chingada. Entonces tú ves muchos conciertos en la actualidad en donde ya hasta sueltan playback, hasta sueltan playback y lo que quiere ver el público y con lo que está contento y con lo que se vuela la cabeza es ver a sus artistas bailando, cabrón. Ahora luego le pones todo este pedo tecnológico que, repito, está bien chingón, pero todos estos elementos van haciendo menos protagonista la banda que esté tocando. Entonces, pues está interesante, está interesante la actualidad que es prioridad de una cuestión visual. O sea, y lo vemos en los festivales y la gente quiere un pedo visual y entonces pues ahí está la banda, pero el pedo visual, la experiencia, el happening, cabrón, ¿no? Imagínate lo que hubiera sido un Pink Floyd en esa esfera, cabrón, cabrón, no, si hubiera sido un viaje, wey. Pasó con The Weeknd, estuvo más cabrón el escenario. Ya una vez había pasado con YouTube, no recuerdo que Gira tenía una megapantalla y cuando le encendían YouTube se veía diminuto. Cuando fue todo el, el SuTV, ¿no? Cuando fue todo el tour de SuTV tenían también como este pedo de las pantallas y obviamente con una cuestión más enfocada a la televisión, cuando todavía la televisión era más importante, pero sí, por supuesto, por supuesto. Creo que todo ha cambiado a raíz de redes sociales, ya todo tiene que ser una experiencia visual y sensorial. Lo vemos en los conciertos, en los restaurantes y museos interactivos. Sí, estoy de acuerdo. Yo he visto YouTube unas cuatro veces en vivo y si fuera el Sphere, sí pagaría los boletos de atrás para ver toda la dimensión de la pantalla. Bueno, eso es Ricardo Lorravaquio porque pues sí, ya has visto cuatro veces a YouTube y dices, bueno, esta me la voy a aventar para ver todo el, todo el, este, todas las pantallas. O sea, yo sí también he visto varias veces a YouTube, pero no me, no me ha tocado tenerlos así de que tan cerquita porque tú ves los videos y hay huecos, o sea, en el único lugar del Sphere en donde hay huecos es hasta abajo. Hasta abajo tú puedes ver los lugares en donde dices, ah, pues si estuvieras aquí estarías al ladito, tal literal del escenario. Entonces, este, no sé, pero bueno, entiendo a Ricardo Lorravaquio que como ya los había, ya los ha visto varias veces decide checar la, pues toda la experiencia de la pantalla. Está con madre lo logrado en The Sphere, pero viendo los videos del lugar y tú ni se ve, se pierde entre tanto pedo. ¿Qué tan digitales somos que teniendo la banda en vivo prefiero verlos en una pantalla y en alta definición? Bueno, pues si la gente ya prefiere ir a los conciertos y ver el concierto desde su celular cuando dices, cabrón, los tienes aquí, cabrón. Pero yo sé que esa guerra ya no la voy a ganar. Yo ya durante un momento traté de llevar esta guerra de que güey, en los conciertos no suban, no graben todo el concierto. Ya me di cuenta que yo soy el que está outdated, que eso es lo normal en los conciertos y que la gente dice yo pago mi boleto, yo hago lo que se me hinche y desde esa perspectiva lo puedo entender, pero también por eso ya luego me da mucho güey ir a los conciertos. No ves nada, ves una persona arriba. O sea, antes era que a menos que te tocara un pinche basquetbolista, güey, te la pelabas con el vivo, sobre todo yo que llevo a estar, que estoy relativamente alto. Pero si te ponen una chingadera acá arriba, dices, pues no mames. Un concierto electrónico en el Esfira ha de ser impresionante. En la electrónica se presta mucho porque la electrónica no necesariamente es tanto de estar viendo al DJ, ¿no? Estás viendo todo lo que pasa y de alguna manera el DJ le está dando, pero no tienes esa onda de una banda en vivo que tú quieres ver cómo está ejecutando el requinto y cómo está ejecutando el solo de batería. Y con el DJ creo que se puede prestar un poco más a ese tipo de experiencias. Se te hace caro el boleto de YouTube, el más barato seis mil pesos y el más caro veintiséis mil. Sí, están caros, sí, están caros, pero o sea, son trescientos dólares. Un poquito menos, sí, como trescientos dólares. Está caro, pero tampoco, o sea, si estás en Las Vegas, pues son son precios. O sea, lo de veintiséis mil pesos es una mancha de ese. Pero trescientos dólares sí está caro, pero yo sí lo pagaría como para vivir esa experiencia, ¿no? ¿Crees que tu opinión que la música actual puede estar en decadencia? No, 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 para nada. La música actual es la música actual, güey, y se rige en base a las necesidades y a las peticiones de la sociedad actual. Lo que nos pasa a nosotros, que nos tocó crecer en otra generación, pues es que lo queremos a quien, como nuestro, nuestro concepto de música de calidad es, pues, con la que crecimos, pero no necesariamente los chavitos, pues, van a estar de acuerdo contigo y dices, no, pues, este es la que los que a mí me marcan. Entonces, creo que siempre va a pasar que cada, este, generación va a decir, no, la música actual está en decadencia, tratando de ver como lo viejito lo mejor. Creo que es, pasa década tras década. No recuerdo cuál tour de YouTube era el que traía una estructura enorme. Creo que lo metieron a la Azteca en el, sí, yo ahí fui, y donde estaba esta araña gigante, sí, también ahí me tocó verlo. Una pregunta, Blink-182 es un buen show en vivo, pues, si eres fan de Blink-182, sí es un buen show en vivo. Si no eres tan fan de Blink-182, no necesariamente es una banda que suene así de que no suenan espectáculo, no, si tiene esta, esta suciedad del, del, del happy punk de repente que, sí, creo que a los, si eres fan de Blink-182, te la vas a pasar bien. Besotes para Lid Carrillo que viene llegando. Gracias a Alejandro Herrera que viene dando like. Te estás convirtiendo en lo que juraste destruir. Fuiste pachuco, también te regañaban, güey. Lo que pasa es que no, el envejecer, aunque no quieras, te convierte en lo que juraste destruir. Porque siempre cuando estás chavito, tienes como esta, es tu topía, güey, como rebelde y la chingada, y normalmente vas a estar en contra de los parámetros de los que te tocó los grandes. Y en algún momento, pues a ti ya te toca ser el grande, güey. Te tocas, aunque no quieras, que los chavillos digan, ah, esos güeyes, qué pedo. Y dices, pues, ay, güey, qué güey va a andarse estresando por ese tipo de cosas. La fórmula de Las Vegas es un crimen lo que cuestan los boletos. Seguro van a estar carísimos, güey. Es que imagínate lo que cuesta cerrar el, nada más el puro pinche strip, güey. Porque va a estar cerrado gran parte, o no gran parte del strip, pero sí los turistas que no tengan boleto y que vayan esos fin de semana, va a haber gran parte del strip que no van a poder caminar por ahí. Entonces, si salió una lana a hacer eso, güey. Sí, van a estar caros los de la Fórmula 1, por supuesto. Un saludo hasta Italia a Dean Meneses, sin cualquier volte, mi piache, tanto mirar en torno al chelo, como en un saludo a Dean Meneses, hasta Italia. Tiene mucho que no estoy en los en vivos, pues ya te extrañábamos. ¿Qué disco te gusta más de YouTube, el Actun Baby o el Joshua Tree? Honestamente, el Actun Baby. Como personalmente, el Actun Baby. Yo sé lo importante que es Joshua Tree. Pero si yo me tuviera que quedar con uno, me quedaría con el Actun Baby. Sí he escuchado que Blingo y Negrito incluso pueden llegar a tocar un poco desafinados. ¿Qué grupo desearías ver en el Sphere de Las Vegas? Me gustaría ver en el Sphere de Las Vegas a Gorilas. Creo que Gorilas podría ser interesante ver en el Sphere de Las Vegas, porque a fin de cuentas, si ellos salen nada más tocando sin estas animaciones, pues las animaciones las puedes jugar con esta megapantalla. Entonces creo que Gorilas podría estar de que, órale, güey. No sé. Ahorita me cayó de bote pronto la pregunta y fue lo que me imaginé. Blinken Música un poco limitada, pero con expresión. El C6 se estresa por los de su generación. Ah, hombre, el C6 le vale madre. Un saludo a Denise de parte de Jorge Duarte. Denise, novia de Jorge Duarte. Muy bien, pinche Jorge Duarte. Ahí donde lo ves, medio basura y la chingada. Ese es un buen tipo. Entonces, qué bueno, qué bueno, Denise, que te introdujo, no sean mal pensados, a el programa del Encerrona. Denise, esta es tu casa, pero suscríbete. Entonces, suscríbete y Jorge Duarte, pues ni pedo. El Sensei manda un, este, llegue apasionado a Denise de Ultratumba, nomás porque sí. En marzo, a ver, a ver, suite en el escenario no tan grande, pero lo que suena la banda es brutal. Yo quisiera aventarme en The Sphere las cuatro horas de Avatar The Way of Water. No sería mi elección necesariamente, pero qué chingón. The Hypes estaría chingón en The Sphere. Sí, sí, aunque no va a pasar. No creo que pase. No creo que llene tanto The Hypes, pero sí, a mí me ha tocado verlos varias veces en vivo The Hypes y traen como esta pinche energía muy divertida. Pero bueno, ahora sí, ¿de qué más voy a estar hablando? Y que lo estuvieron poniendo aquí, que fue noticia en tendencias. La decisión de David Feitelson de dejar y espien y llegar a las filas de Televisa. Pues mira, creo que David Feitelson tiene toda la carrera y todos los años de experiencia para básicamente poder hacer lo que quiera y tomar la decisión que más le convenga económicamente para él y su familia. Porque mucha gente está como que queriéndose meter con Feitelson de que no, ¿por qué dejas a José Ramón Fernández? Es una traición. Dices, no, güey, si alguien fue fiel. A José Ramón Fernández es el David Feitelson. Entonces creo que el mismo José Ramón Fernández sabe que, güey, pues ya está en su derecho de, si seguramente le están ofreciendo un chingo de feria, pues decirme, voy a Televisa. Que vaya a funcionar, yo no sé qué tanto vaya a funcionar. Porque durante mucho tiempo Feitelson le tiró de lleno a Televisa. Entonces yo no sé los seguidores de las transmisiones por Televisa que tan bien o no lo vayan a recibir. El vato es un chingón. Entonces ya tiene, obviamente, el primer jin que hicieron fue contratarlo para tercer grado, hasta donde se funcionó de alguna manera esas transmisiones. Pero vamos a ver a largo plazo. Vamos a ver a largo plazo que tanto el público acaba aceptando este cambio y ahora David Feitelson formando parte de Televisa. Igual lo hizo Raúl Orbañanos. Sí, 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 Raúl Orbañanos mucho antes, mucho antes. Pero sí, en algún momento lo hizo Raúl Orbañanos, que empieza en Inmevisión en aquellas épocas. David Feitelson invitó a José Ramón a ESPN. Sí, David Feitelson llega primero a ESPN. Y no creo, o sea, no por David contrataron a José Ramón. José Ramón es, o sea, si David es un chingón, no. José Ramón es la industria de la televisión deportiva hecha persona, ese cabrón, ¿no? Entonces, obviamente, José Ramón cuando sale de TV Azteca, pues se le abren un chingo de puertas y él decide ir ahí a ESPN. Otro ejemplo de que te convertiste en algo que juraste destruir, güey. Feitelson, ¿se va a meter un putazo de dinero? Sí, seguramente. ¿Alguna vez entrevistaste a León Larregui? Sí, varias veces, desde siempre. A Zoe nos tocó, digamos, que crecer profesionalmente juntos. O sea, mis primeras entrevistas con Zoe, pues sí, estaba súper chavito y ellos estaban súper chavitos. No, siempre me llevé muy bien con León y con todos los integrantes de Zoe. Hay un video donde le dice José Ramón muchas felicidades y mucho éxito y se despiden bien. Sí, pues obviamente lo tenía que hacer José Ramón Fernández. Dicen que también se unirá a André Marina Televisa. Se dice, se dice que también podría ir André Marina Televisa. Vamos a ver la alineación que estarán tratando de armar Televisa Deportes. Y pues como todos son negocios y su trabajo se va con el mejor postor, güey. Ojalá no le pase como a Carlos Aguilar, que en TV Azteca era uno de los conocidos y ahorita en Televisa es solo uno más. Carlos Aguilar, sí, uno de los grandes comentaristas de boxeo. En TV Azteca era muy cabrón. Fue tan cabrón que decide contratarlo Televisa. Y si bien es cierto, leído bien, no ha llegado a tener la importancia cuando narraba el boxeo en TV Azteca. David Faitelson, como buen americanista, su sueño siempre fue entrar a Televisa. Era un Televisa de clóset, le tiraba, pero lo amaba. Sí, puede ser. Yo no creo que haya muchos comunicólogos que no tengan la ilusión en algún momento de formar parte de Televisa. Pocos, muy pocos, porque sabes que te pagan bien, porque sabes que, aunque ya no es para nada lo importante que era antes, sigue teniendo una gran cantidad de público. Entonces, sí, sí, sí. Yo creo que el estilo de David no va con el estilo de Televisa, pues eso es lo importante. Vamos a ver qué tan bien se encuentra en chinga. O Faitelson es un hipócrita y doble cara. Juro nunca iré a una empresa que odia. Lo peor de todo es que en algún momento le van a marcar línea. No es un hipócrita, Alfonso Aguirre. No se tomen todo personal. A ver, cuando tú formas parte de una empresa, vas a defender esa empresa y vas a decir que tu empresa es la más chingona y las demás que vayan y chingan a 20. Eso no quiere decir que si acabas chambeando de esta empresa, no te puedes ir por la otra empresa, porque dices el haberle tirado a esa empresa no fue para tirarle esa empresa, fue para ser fuerte el canal en donde yo estoy trabajando. Entonces hay esa cuestión de que no es un hipócrita. Estaría chido que le dejen decir lo que sea. Faitelson siempre agarra chambas con mucho dinero. Mientras lo dejen hablar de lo que quieran, está bien. El cambio de Faitelson, presiento que fue indirectamente orillado por José Ramón en ESPN cuando compartían cuadro. El único que mal contestaba, incluso trataba de patiño, es a David. Pues había como un acuerdo. Sin decirlo como tal, en donde José Ramón con la persona con la que se siente más confianza para echar carrilla era Faitelson. Entiendo que Faitelson, pues en algún momento es como cabrón, también chingan alguien más, cabrón. Pero yo estoy seguro que a José Ramón le puede cabrón la salida de Faitelson, por supuesto. El video donde José Ramón le dice a Faitelson que se dedica a comer papitas, está bien pasado de lanza. Recuerdo que a Carlos Aguilar lo pusieron a narrar fútbol y no funcionó. ¿Te gustaría hacer box? He visto ya dos veces en Budo y te discutes machín narrando. Creo que lo harías muy chido. Lo que digo, nunca digas nunca. Ahorita, o sea, digo, no, pues estoy muy contento narrando artes marciales mixtas. Si en algún futuro llega una oferta para narrar box, pues también me siento capacitado para poder narrar box. Box creo que es un poco más complicado porque hay, pasa un poquito lo del fútbol. Hay como muchos especialistas, mucha gente que quiere entrar a narrar box, pero sí, por supuesto. Claudio, tomando en cuenta que te gusta mucho la música y el cine, ¿te consideras audiófilo? No, no me considero audiófilo, la verdad. Faitelson, si bien ganará mucho dinero, va a perder mucho más al estar en Televisa y Spiney es por mucho mejor empresa que Televisa. Por eso son los líderes mundiales. Seguramente Faitelson no está de acuerdo con lo que dices. Seguramente la paga y la oferta estuvo brutal, que dijo, güey, obvio voy a decir que sí. El reportaje del color de la final América Cursos Azul del dos mil tres está chingón. Es domingo a las afueras del estadio Azteca. El sol. Llena de energía a todos los simpatizantes a punto de entrar al estadio y desgarrar sus gargantas apoyando a su equipo favorita. No me salió, pero le quise hacer un mini homenaje a David Faitelson. Se chingan, lamentable mi homenaje, pero bueno. Si es verdad, he visto muchos cambiarse de televisora, güey. Además, Faitelson en Twitter de todo llora, hace incendios, ya que no. Bueno, pues ya funcionó muy cabrón. En Twitter si haces todas esas madres, acabas funcionando. A mí me va a hacerlo, pero esa es una fórmula que funciona. Pero bueno, ahí estuvo. Ahí estuvo mi opinión alrededor de la llegada de Faitelson a Televisa. Tiene todo el derecho de hacer lo que quiera y ojalá y le vaya increíble. Aunque siempre he criticado que Faitelson critica las artes marciales mixtas. Y ahí creo que está absolutamente equivocado. Pero bueno, eso ya es otro tema. A continuación, ¿qué les parece? Y ahora sí nos vamos con mi opinión alrededor de tres nuevos sencillos que tienen muy poco de haber salido. Nuevo sencillo de Taking Back Sunday, nuevo sencillo de LP y nuevo sencillo de Song 41 que está de regreso. Vamos a empezar, si les parece, con el nuevo sencillo de Song 41 que se llama Line Minds. ¿Qué puedo decir al respecto? Me da gusto ver a Song 41 de regreso. Suenan a Song 41, se mantienen como muy fiel a su estilo. Que luego puede pasar que cuando tienes ese estilo ya tan grande, porque ya no se ven chavitos, ya se ven grandes. Habrá gente que diga, no, pues no tiene que ver su look con la música. Pero creo que a los seguidores de Song 41 les va a valer madre y van a disfrutar este sencillo. Creo que este es un sencillo muy... Muy happy ponqueto, tiene muchos elementos, el video está súper happy ponqueto, ellos en un garage, güey, que ya ni se usa lo de este... El garage, la onda de las patinetas, la onda hasta del look todavía un poquito, look dos milero. Creo que sin que vaya a trascender tanto, porque ahorita ese género pues no necesariamente está en las primeras listas de popularidad. Creo que es un sencillo que de alguna manera le dir bien. Creo que es un sencillo que sirve para tener de regreso a Song 41 para todos sus seguidores. Y bueno, pues ahí está, nuevo sencillo de Song 41, Line Minds. Song 41 todavía existe, yo ya lo daba por retirados. Pues están de regreso Derrick Wildly y compañía, esta banda canadiense que en su momento hizo las cosas bien, tenían el fat lip, tenían sencillos interesantes, por ahí sencillos para películas de Spider-Man. Y luego tiene broncas por ahí de salud y mentales por ahí Derrick Wildly, justo en el momento en que se casa con Avril Lavigne. Y Song 41 de alguna manera pues se va al caño en una cuestión de popularidad, se paran, se paran por alguna, por así decirlo, la banda. Y me da gusto que estén de regreso, a huevo, ahí está, güey. Pensé que Song 41 ya se habían jubilado, güey. El vato todavía está casado con Avril Lavigne, no, hace un chingo que no. No, Avril Lavigne luego se casó con el de Nickelback, que dices, what the fuck? Y luego ya creo que ahorita no sé con quién ande Avril Lavigne, pero no, ya se divorciaron en algún momento. Recomendación del pelón. Temas o fieles a sí mismo, tirando la nostalgia. ¿Será que regresa el happy punk o el llamado soft punk? Es decir, Blink 182 y ahora Song 41. Pues mira, de alguna manera todo es cíclico, ¿no? Y así como estuvo muy de moda los ochentas hace poquito, está poniéndose de moda los noventas. En algún momento se pondrá de moda los dos miles. Y creo que ahí otra vez, de alguna manera, el sonido happy punk que todo puede agarrar como esta fuerza. Por cierto, Avril cumple años, cumplió, cumplió hace, ¿qué será? Como una semana, Avril Lavigne cumplió 39 años. No escuchó lo nuevo de Song 41, lo escucharé. El Choc fue el mejor disco de Song 41. Está chida la rola de Song 41. ¿Sabes andar en patineta? No, ya no. Antes sí le daba tantito, nunca fui como muy chingón para la patineta. Pero de chavillo, pues sí le daba un poco más. Ahorita ya hasta dices, hombre, qué miedo meterte un chingadazo. Pero bueno, nos vamos con el siguiente sencillo, lo nuevo de Taking Back Sunday, que también yo tenía ratota que no escuchaba Taking Back Sunday. Su nuevo sencillo se llama Amphetamine Smile. Amphetamine Smile, lo nuevo de Taking Back Sunday. Muy calmadito para mi forma de ser, para mi punto de vista. Para lo que estamos acostumbrados, Taking Back Sunday, que nunca ha sido como tan agresivo, pero sí era un poquito más. Con actitud. Y ahorita es una baladita con guitarra, en donde la letra está padre. Esta onda de ocúpate primero por ti mismo antes de querer preocuparte por los demás. Pero la canción, pues acaba siendo como muy chalala desde mi perspectiva. Pero bueno, pues para los que estén interesados, Taking Back Sunday está de regreso. A huevo, está chida la rola. Song 41 los vi en vivo hace un año aquí en Canadá y en serio se rifan. Pelón, ¿crees que se ponga de moda el rock en el futuro? Pues ojalá, ojalá, ya no sabes, cabrón. No sé, cabrón, pero ojalá. Pero bueno, ahí estuvo mi opinión alrededor de Taking Back Sunday con su sencillo Amphetamine Smile. Taking Back Sunday, otros perdidos hace años que no hacían nada. Años, yo tenía rato que no escuché. En algún momento yo ponía muchos videos de Taking Back Sunday, no muchos, pero algunos videos de Taking Back Sunday. Pero bueno, están de regreso. No solo en el rock es cíclico. Me impresiona escuchar el K-pop nuevo. Está demasiado influenciado por las boybands noventeras. Sí, todo es, todo tomas esta influencia de lo que a ti te tocó, o sea, de chavito. Los artistas lo ven reflejado en su nueva creación, ¿no? Pero bueno, nos vamos con lo nuevo de LP. Su nuevo sencillo se llama Day Glow. Una canción bonita, una canción como con ritmito. Obviamente LP con este pinche bozarrón que tiene. El video, el video es como, es como un homenaje a la comunidad LGBT, de la cual obviamente LP forma parte. Y es una canción que tampoco creo que vaya a ser de sus grandes chingazos, pero creo que es una canción que si la escuchas, dices, ah, güey, está bonita de alguna manera, ¿no? Calmadito, o sea, como poperita, pero de alguna manera está buena. Le mando un abrazo a LP, que la verdad este, pues siempre se ha portado poca madre conmigo. Y ahí está lo nuevo de LP Day Glow. Eh, disfrutando machil en Serrona. Déjame, le adelanto al sensei, el Alejandro Tapia, muy bien. Eh, para quienes nos gusta el verdadero rock, no es necesario que se ponga de moda. Sí, lamentablemente cada vez somos más poquitos los que nos gusta el verdadero rock. Entonces sí, sí dices, no, no hay pedo, pero sí me gustaría ver con más popularidad el rock, porque eso significaría, pues más conciertos, más otra vez, este, como este aparato de reflectores por sobre el rock, que ahorita no está, pero ni pa chingazos, cabrón. Eh, ¿Quién es LP? El Pi es una cantante a toda madre de, es de Estados Unidos, pero tiene como descendencia italiana, Laura Peraglossi o algo así, y es una gran compositora. Ha venido a México un chingo de veces, he tenido la oportunidad de enfiestar con ella. Y chécate, chécate LP, lo viejito sobre todo, a lo mejor esto nuevo no es tanto de tu agrado, pero lo viejito tiene canciones bien chidas, cabrón. La exnovia de LP está en la lista, sí, una de sus, que duró poquito, con Julieta Grajales. Durante mucho tiempo estuvo saliendo con Laureen Ruth Ward, LP. De hecho, cuando van, una de las veces que van a mi programa es la, digamos que la primera vez en televisión de Laureen Ruth Ward, porque también canta, eh, y luego truenan y sí, anda con Julieta Grajales y ya, este, pues ya no, no, ya, ya. Duraron creo que muy poquito lo de Julieta. Los hit mundiales terminan perjudicando a los artistas LP, por ejemplo. Ay, eh, sí, no, también le preguntas LP y ella va, y ella va a decir, no, mames. O sea, lo que me dio esas, esos sencillos, que gracias que me los dio. Bueno, puede ser que cuando una canción se convierte tan madrazo, 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 luego es complicado seguir como con esa tendencia. Sí, estoy de acuerdo. Hay razón en lo que dice sin duda. El rock siempre será popular, el único problema es que ya no está de moda. El rock es un género popular, estuvo en el mainstream como 50 años, es más que obvio que se choteó y no ha logrado reinventarse. Estamos en ese proceso de reinvención. Amo LP, esa mujer, todo lo canta muy bien, gran, mucho talento del pila, ¿verdad? Un saludo a Eugenio Gutiérrez Morales, que anda disfrutando la encerrona. De glam metal, ¿cuál es tu favorito que no sea Motley Crue? Pues es que depende de lo que consideres como glam metal, ¿no? En algún momento, como clásicos y no tan conocidos, los New York Dolls se me hacían muy cagados. Estaban siendo una especie de glam. Pero pues depende del, o sea, depende porque hay mucha gente que dice, no, pues Gons puede ser glam. Pues salió en ese momento del glam. Ellos como que se movieron un poquito y nunca se consideraron tanto. Obviamente Metallica nunca fue considerado glam. Skip Row, Skip Row también me gustaba mucho, que ellos sí formaban parte dentro del glam. Y de mi gusto culposo Poison, de Chavito, fui muy fan de Poison. Y ahorita acepto que está de la chingada, pero en su momento de Chavito era muy fan. LP, Taj Sultana, se hacen que tienen un sonido parecido incluso en la voz. ¿Pantera fue glam? No, no fue glam. ¿Pantera has entrevistado a Nickelback? No, nunca entrevisté a Nickelback. Es que fue una banda que nunca me gustó, Nickelback. Nunca me gustó como ese estilo que fue muy exitoso. O sea, Nickelback, Creed, güey. Como este estilo de vocalistas con una voz como más gruesa. No me gustaban, güey. No me gustaban ni Nickelback ni Creed. Entonces nunca los entrevisté, pero tampoco me moría por entrevistarlos. ¿Ha sido el concierto de los Pet Shop Boys? Sí he entrevistado a los Pet Shop Boys inclusive. Es muy que te guste la banda. Si te gusta la banda, obviamente son unos clásicos. Es una banda que a lo mejor tiene seguidores como muy leales, pero hay mucha gente que no necesariamente conoce a Pet Shop Boys más allá de Go West. Depende, depende del, o sea, Pet Shop Boys es muy claro a lo que vas a ir. Entonces si te gusta, pues sí lo vas a disfrutar. Slayer sí tiene pasado glam. No, tampoco creo que sea considerado glam. Tenía, tenían, tenían looks glameros, pero no, nunca fueron glam. Ratt y Poison me gustaban, pero ahora me dan pena, güey. The Flippard es glam rock. Sí, de alguna manera The Flippard podría entrar dentro de ese glam. Obviamente británico, pero en su momento muy popular es pinche The Flippard. Nico Bach eran los mona del Rock and Closajón, güey. No era pregunta esa afirmación. Pantera fue glam. Pues a lo mejor el primer disco, pero no se es considerado, pero ni ser que una banda glam pantera. ¿Te gusta Scorpion? Sí, en algún momento también los entrevisté. Una banda muy interesante porque ellos sí tienen historia, historia, historia. Entonces me acuerdo cuando los entrevisté, platicamos un poquito de las diferencias en esa época de la Alemania oriental y la Alemania occidental. Pues a ellos les tocó crecer cuando estaba el muro de Berlín. Entonces la neta es interesante platicar con los Scorpions. Creo que aquí en mi canal está por ahí la entrevista de Scorpions. Pero bueno, ahí estuvo mi opinión alrededor de lo nuevo Taking Back Sunday en Fera Means Smile, calmadito este dos, tres. El P. Day Glow, bonito, chalala, como amistoso. Y Song 41 con Landmines, que la verdad sí me acabó gustando el sencillo, respetando mucho el sonido que ha sido característico de Song 41. ¿Viste Trick or Treat? Es una película de terror de una banda glam. Por ahí tengo en mi colección de película de la de Trick or Treat. ¿Entrevistaste a Puddle of Mudd? Nunca entrevisté a Puddle of Mudd. Parece que a nadie le gustaba Nicole Back en aquellos ayeres. No, era una banda, vendió un chingo, vendió un chingo Nicole Back. Pero mucha gente que le gustaba el rock, pues sí decía, no, no, ¿qué es eso? Pantera, ya todos me están diciendo que sí tiene pasado glam. Pantera, pues el inicio puede ser, pero no es considerar una banda glam. ¿Estás de acuerdo que Chris Cornell es el mejor cantante de grunge? Sí, sí, fácil, fácil. O sea, Chris Cornell lo tengo en mi top 5 de vocalistas de rock de toda la historia. O sea, está Robert Plant y está Freddie Mercury, obviamente ahí, pero abajo puede estar Chris Cornell. Inclusive también Sebastián Bach de Skid Row, también es alguien que tiene una voz brutal. Es un pasado del que nunca hablaron lo de los de Pantera. Bueno, pero ahora sí ha llegado el momento en que venga el sensei. Ven, porque ya vamos a cumplir la hora de la transmisión. Les recuerdo que en unos momentos más la tercera y última parte de mi top de mis películas perturbadoras favoritas de la historia. Y a toda la gente que nos está acompañando en estos momentos, pues denle like a la transmisión, denle manita arriba, denle me gusta si se le está gustando hasta el momento, el programa. Un punto, dos segundos de su existencia, le pican al botón de me gusta y es la mejor manera en la que me echan la mano. Evitan la furia y misericordia del sensei. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que vaya creciendo el timpelón de manera efervescente. One Hit Wonder, Nico Bach. No, cero. No, no One Hit Wonder, Nico Bach. Tiene varias que, que, o sea, How You Remind Me es como la más, este, popular. Pero te digo, no, esos güeyes vendieron un chingo y no nada más por una canción. Ahí tiene su like, bueno, gracias a ser fruchante. Claudio, Alice in Chains o Nirvana. Alice in Chains es una banda que le ha agarrado como mucho respeto conforme han pasado los años. Yo tengo que ser honesto, la banda de esas dos, la que más significó para mí fue Nirvana, pero por supuesto. Pero Alice in Chains siempre me pareció como lo más metal del grunge, como lo más agresivo dentro del grunge. Entonces, por eso también Alice in Chains. Mis respetos, pero si tengo que ser honesto, quedo con Nirvana. Bien, gracias a Marregida que también me dio like. Pero bueno, que venga el sensei, que venga el sensei para, por relajarnos un poquito como se debe, sensei. La gente está deseosa de tu participación en estos momentos, que enseñes molar para los que, como palomitas, como que tengo palomitas. No, no, así decía alguien, crean que eras palomitas. No, ahí está el molar, presume molar, el ojito pesonero. Yo también sé lo que tengo que hacer, tengo que encontrar tu pinche canción, pinche sensei, pero tu canción ahorita sale en chinga. Sensei ya sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que tienes que hacer en estos momentos, es tu momento. Date, date, sensei. No me regañes así, sensei. El uno, dos, sin miedo al éxito, cabrón. Pinche sensei, muy adecuada tu participación en estos momentos. Ay, güey, mi abuela quiere saber de qué número calce el sensei. Del que usted se imagine, abuela. Yo a mí me retoña, no, espérate, sensei, tranquilo, es la abuela, güey, no le estés diciendo eso, cabrón. Mil veces en Nirvana ellos revolucionaron el grunge. Debo admitir de que en mi época de andar tras una morrita, le regalé un DVD con unos conciertos de Nickelback, solo porque a ella le gustaba, sé que soy merecedor de la furia del sensei. No, no, porque tenías, tenías tu justificación. Era en busca de, de la pareja, cabrón. Entonces está bien, ¿no? Cada quien, cabrón. Sensei, te quiero a mi lado, pero creo que la imagen, la, creo que la Megan se interpone entre nosotros. Los tríos, los de un trío, mi ley. No, pero, sensei, andas muy pinche gandalla, cabrón. Dice el vampiro subfronterizo, el sensei. ¿No te ha caído la plaga de chinches que anda suelta en México? Me las como, las pinches chinches de esos desayuno. Me la pelan, cabrón. Está bien, sensei, está bien, cabrón. Eh, sensei, en Halloween es tu cumple, ¿no? Eh, si se trata de, ah, para mí me hace el reggaetón, me gusta. Hoy gane el AME, mi Claudio. El día que sea que juegue el AME, gana. Ahí estamos, pinche, allá en la cima, de repente ya ni escuchamos la gente que se queja, no se escucha desde la cima. Súper líder es el AME, cabrón. El sensei es manco, dice, órale, qué, qué pinche observador, cabrón. No, no, espérate, no le digas así a Luis FMS, cabrón. ¿Cuánto mide el sensei de pies a cabeza? Se te anda salivando, anda salivando el apotonche, el onche. Abuela de apotonche, denle usap a apotonche. No, espérate, espérate. No le andes mandando esos mensajes, cabrón. Eh, ya llegó el pelón más guapo que Claudio. Hoy habrá recomendación del sensei. No, hoy no, porque las pasas hubo dos por uno. Pero lo que sí va a haber antes de empezar con el top, voy a ir con crítica alrededor de una serie, una serie que acaba de salir, una serie que acaba de salir, que yo no, yo no sabía que existía y luego me enteré y luego me enteré de qué era y dije a huevo que la voy a ver. ¿De qué voy a hablar en estos momentos? De Gen B. Gen B, ¿de qué estoy hablando con Gen B? Es dentro del universo de The Voice. Si les gusta la serie de The Voice, esta serie de superhéroes muy poco convencionales y con un humor muy chingonga, pues sacaron como un spin-off que se llama Gen B y es alrededor como de esta universidad en donde pues los, la gente que tiene superpoderes, pues ahí más o menos como que ven cuál sirve y cuál no, y de alguna manera entrelazan la historia que estamos viendo en The Voice, pues está chida de alguna manera, me entretuvo, se mantiene con este humor agresivo, ¿no? Con este humor ofensivo, que es la característica de The Voice y que a mí me late, tiene esta tonalidad. Los personajes no tienen la importancia que tienen The Voice, o sea, no ha llegado ningún personaje. Yo vi los primeros tres episodios, no hay un personaje que diga, no mames, este está al nivel de los personajes de The Voice, no, pero está interesante tener este spin-off como que te amplía todo el universo y pues me entretuvo, lleva tres, como les digo, llevo tres capítulos, no han estado, no han estado nada mal, hay de repente estos intentos como de inclusión que es nada más con un personaje que no tengo ninguna bronca, nada más no entiendo realmente cuál es el superpoder, que es un, es una persona que cuando quieres hombre y cuando quieres mujer, claro, pero dices, pues eso, ¿qué sacas de ventaja de superpoderes, no? Pero más allá de ese personaje que dices, pues vamos a ver cómo se desarrolla, todavía falta. Interesante, Gen B, por ahí chequenla, chequenla si les gusta el universo de The Voice, pues obviamente la van a disfrutar. La vi anunciada en el Skype, pero no la vi, güey. Vi The Voice por ti, pelón, Gen B es igualita, llena de harta sangre volando por todas partes y de humor escatológico, sexual y ofensivo, sí, por supuesto. Chale, no, The Voice, no he visto The Voice y ya hay un spin-off, tienes que ver The Voice, caro. Muy bueno, depende de tu humor. Lo bueno con The Voice es que pasa lo mismo con Gen B. Con el primer capítulo te vas a dar cuenta si te va a gustar o si te va a ofender. Entonces, pues checa el primer episodio de The Voice, te darás cuenta, checa el primer episodio de Gen B y de Gen B y te darás cuenta. ¿Crees que haya temporada 4 de The Voice? Sí, creo que si están haciendo este spin-off es por algo. Prime Video hace mejor multiverso de The Voice que Disney y HBO con Marvel y DC. No se te hace que es una mezcolanza entre X-Men, Heroes y The Voice. Pues por la no, no, o sea, sí, o sea, estoy de acuerdo que este tema de estudiantes con superpoderes y que están en una universidad, pues de alguna manera tendría tendría referencias con X-Men o de estos chavitos que empiezan a descubrir, ah, tengo superpoderes, tendría referencia a Heroes. Pero no, no, no va, bueno, yo no tuve esa referencia cuando la vi, tuve la referencia obviamente de The Voice y me acabó gustando eso. La veré pelón, es muy larga la serie de The Voice, ¿cuántas temporadas son? No, van hasta ahorita que van tres temporadas de The Voice, está poca más, o sea, bueno, es todo mi humor, caro. Tengo muchas ganas de verla, güey. A mí me aburrió, me voy a leer bien, pero de que te atoren a los dos personajes afroamericanos como protagonista se siente muy forzado. No hay una trama interesante como con The Voice, pues vamos a darle tiempo, caro, ¿no? O sea, van tres episodios. Sí, bueno, no sé, yo no tengo la misma perspectiva a lo mejor que Mr. K, respeto su punto de vista, pero yo no sentí eso, yo sentí sí con un personaje, más porque no entendí su superpoder, no porque, no por este mensaje tan de inclusión. Jim Bien, el cómic es el trasunto de X-Men. Verás la de Casandro, la nueva película protagonizada por Gael García Bernal, pues no sé, en una de esas. Tampoco es una como que está en mi lista y que tengo que ver a huevo, pero en una de esas, en una de esas la podré ver para dar mi opinión aquí. Saludos desde Cancún hasta Albert TMP Air, pero bueno, ahí está, ahí está. Sí, la recomiendo, aunque con el anuncio que tan solo van tres episodios, entonces no se puede hablar tanto de qué es lo que va a pasar, pero es en estos tres episodios. Yo sí es una serie que digo, ah, voy a terminar la temporada a ver qué pasa, pero bueno, ahí está. Más adelante voy a hablar de otra serie que ya terminó y que me encantó, pero que hice corajes, y voy a estar al ratito diciendo quién. Bien, pero antes de irnos con el Top Sensei, te tienes que ir a tu lugar, cabrón, te tienes que ir a tu lugar allá donde vas. La escena del personaje que se encoge, sí, ¿qué tal Axel Jiménez? Habrá una cuarta temporada de Boys, saldrá el próximo año seguramente. Si ven Casandro, sale la perla de la rosa de acá de Ciudad Juárez. Pues un saludo a la gente de Ciudad Juárez. Pues, Sensei, te voy a poner dónde vas, tenemos que empezar ya con el Top, ya, güey. Ya tenemos que empezar con el Top. Hoy se acaba, hoy se acaba el Top. Hoy es el cierre de este Top que ha causado, pues, entre polémica y les ha gustado y todo. Pero bueno, como siempre digo, tomen todo el agua que puedan, agua así, sin echarle nada, agua pura y cristalina. Pero bueno, ahora sí, ha llegado el momento. Si les parece que nos vayamos con la tercera, la tercera y última parte de mi Top, de mis películas perturbadoras favoritas de toda la historia. Les recuerdo que esta es la tercera parte, quiere decir que ya hay dos partes anteriores. Hay 12 películas que ya forman parte de este Top. Si ustedes quieren saber cuáles son esas 12 películas, pues, chequen el programa anterior y el programa de hace dos semanas y se enterarán. Como siempre lo digo, este no es un Top de las mejores películas perturbadoras, sino de mis favoritas, de las que realmente me marcaron a mí. Porque estuve, estuve tentado a quererme ver cool con mis elecciones y dije no, no, voy a tratar de ser este honesto en una cuestión de cuáles son estas películas perturbadoras que realmente me marcaron. Antes de empezar con este Top, ya lo saben, estará increíble. Pum, denle like a la transmisión, denle manita arriba, denle me gusta. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que crezca de manera efervescente todo el timpelón. Y le pican a la campanita para que no lleguen tarde, como no. Ay, güey, pero bueno, vamos a empezar con la primera. Y la primera, la primera no se vayan a confundir, eh, porque hay una película del mismo nombre que fue, pues, hasta premiada con el Oscar. No, esta no, esta no tiene nada que ver. Esta es una película que a lo mejor no todos han visto y que todas, todo este Top es bajo advertencia de que son películas perturbadoras. Entonces, para que no se me van a mal viajar. Ustedes saben que otra de las grandes reglas para hacer este Top de películas perturbadoras es que no estoy tomando en cuenta películas gore. Ya hice yo un Top de películas gore. Entonces, el chiste de estas películas es que sean películas perturbadoras, pero que no sean gore. Y vamos a empezar con, pues, una bizarrés, un director raro por excelencia. Nos vamos con el señorón David Cronenberg y nos vamos con Crash. Crash, que en español le pusieron extraños placeres, si mal no recuerdo. Crash, una película protagonizada por ahí, por James Spader, por Holly Hunter, por Elias Coteas. Crash, ¿de qué trata Crash? Yo no sé. Bueno, hasta me puse a investigar y creo que sí existe esta especie de fenómeno que pasa. Y es gente que se prende, o sea, que se excita cuando existen accidentes automovilísticos. Así de pinche raro. Entonces, eso trata la historia de un güey que está en una relación como muy open mind con su pareja, pero ninguno de los dos está realmente satisfaciendo sexualmente. Entonces, quieren ver qué pedo. Y entonces hay un accidente, está en un accidente automovilístico. Y ahí se empieza a dar cuenta de que, vale, esto está loco. ¿Qué pedo, David Cronenberg, güey? Pero, pues, es una de las joyitas de este director. No para todos, pero por ahí, si quieren checar una película perturbadora noventera, chequen en Crash, que en español le pusieron extraños placeres. A mí, la neta, sí me encendía, pero es gran película. Presente, güey. El tope está de poca madre. Crash está buena. De esas que pasaban tarde en Cinema Golden Choice, güey. Crash bastante perturbadora. Muy buen tratamiento de la imagen. Crash es rara y sádica. O sea, mucho Cronenberg que he visto, pero esta se me pasó. Está bien enferma esa película. Solo he visto La mosca de David Cronenberg y está bizarra. Veré la de The Crash. Crash de 1996. Crash de 1996, efectivamente. Se escucha muy bien. Sí la checaré, pelón. Esas es de las The Golden. Voy echando pata al lado del accidente. Una de las mejores películas de David Cronenberg. No sé si de las mejores, pero si estamos hablando de películas perturbadoras de este vato, pues creo que esta es una de ellas. Tiene algunas, tiene varias perturbadoras. Yo conozco gente que sí le excitan los carros. Bueno, está y que formó parte de la lista la película francesa de Titane, que de una manera diferente, pero también toca este tema de seducción con los automóviles. Retorcida, güey. Suena buena, espero después verla. Yo también tengo ese fetiche. Cállese, pelón más guapo que Claudio. No, güey, no está bien. Clásico de Golden y Multipremier. Yo solo la he visto dos veces. No, no puedes dar spoiler, Alfonso Aguirre. La veré, güey. Le adelantaban a esa película, perros. Dices más difícil porque es perturbadora y eroticona. Pero bueno, pues ahí está. Empezando esta tercera y última parte. Ahora sí que valga la redundancia de manera perturbadora. Ahí checaron Crash de el señorón David Cronenberg. Y después de Crash nos vamos con la que sigue. Y pues obvio tenía que estar algo de este director. Un director raro, un director perturbador, un director que no necesitas entenderlo, sino más bien aceptarlo y disfrutarlo. ¿Qué película forma parte de este top? Nos vamos con Lost Highway. Lost Highway ha llegado ahora el turno de hablarle al señorón David Lynch con esta película protagonizada por Bill Pullman, por Patricia Arquette y por Balthazar Getty. ¿De qué trata Lost Highway? Pues imagínense esta pareja que de repente empiezan, les tocan a su puerta y también no ventera. Entonces checan estos VHS que los ponen y son grabaciones de afuera de su casa y luego son grabaciones de ellos dormidos. Y entonces qué pedo este güey, qué pedo. Y luego va a una fiesta y en una fiesta se topa con The Mystery Man, uno de los personajes bizarrísimos que tiene el cine. Ahorita que estaba pensando en juguetes coleccionables, un juguete del personaje Mystery Man, pero nunca he visto. Pero bueno, tenía que estar dentro de mi lista Lost Highway, además con un soundtrack brutal. Un soundtrack que incluye a Nine Inch Nails, que incluye a Rammstein, que incluye a Marlene Manson, que incluye muchos, un gran Smashing Pumpkins, un gran soundtrack Lost Highway. Y la película de esas raras perturbadoras que como que no le entiendes, de repente un personaje es un personaje y luego es otro personaje literalmente. Y dices, what the fuck? The Perfect Drug is, es de las grandes canciones que tiene el soundtrack de The Lost Highway. Parece top de Golden Choice, güey. Davis Lynch es un desquiciado. Uf, Lynn tenía que estar, güey. Tengo años que la vi, no la recuerdo. La escena del teléfono me sacó mucho de pedo. Muy buena esa y las otras dos de la trilogía de Los Ángeles. Sí, por ahí Mulholland Drive, por supuesto. Un rollo psicoanalítico. Es una pareja medio loca y algo más pasa, dice. Carretera perdida de 1997. Qué loco que nunca, nunca vi un, una, este, un, una película que diga en la portada. Carretera perdida, siempre me tocó que dijera a Los Highway, qué loco que le pusieron, carretera perdida. A huevo, David Lynch, excelente soundtrack. David Bowie también está, efectivamente. Te está sacando el cine de la old school, pelón, bien, güey. La cuarta que he visto en todo el top es muy buena. Lynch, entre los más citados de este canal. Patricia Arquette, güey, se mira chida. Un viaje al fondo de la mente. Todas las encerranas es un pedacito de nostalgia y sabiduría en la calidez de nuestros hogares, efectivamente. Pero bueno, ahí estuvo, ahí estuvo dentro de mi lista. Creo que tenía que estar de alguna manera. Nos vamos con Los Highway. Y después de Los Highway nos vamos a ir con la que sigue. Y la que sigue, la que sigue está interesante. La que sigue, creo que son de esas películas en las que puedes ver la original o puedes ver el remake y no hay como tanta bronca porque son muy similares. De hecho, es el mismo director. Y es una película, a mí yo le recomendaría la original. La original es una película alemana. ¿Con qué nos vamos a ir a continuación? Nos vamos con Funny Games. Funny Games, esta película, como les digo, de Michael Haneke, que luego Michael Haneke decide esta película hacer la versión Hollywood con grandes actores, que es protagonizada por Naomi Watts, es protagonizada por ahí por el vato que sale en Pulp Fiction por Tim Roth. Pero la original está chingona porque, bueno, está perturbadora. ¿De qué trata Funny Games? Entonces, imagínense una familia, ¿no? Esposo, esposa, hijo, es una familia de clase acomodada que llegan a su casa de campo y de repente se encuentran a dos chavillos que tú los verías como fresitas acá, como todos como si fueran a jugar golf y de repente, pues no, no son para nada chavitos con buenas intenciones. Y entonces toman como rehén a esta familia dentro de la casa. Una película muy perturbadora. Que esta la pongo porque ustedes pueden decir, oye, pero dijiste que no ibas a poner películas gore. Esta no acaba siendo una película gore porque tiene la magia de dejártelo todo de alguna manera a la imaginación. Aunque es una película muy fuerte y que en teoría son escenas fuertes, tú realmente nunca ves, ¿no? Entonces, por eso la pongo dentro de esta lista. Como les digo, pueden ver la gringa, que la gringa obviamente son muy buenas actuaciones, tanto de Tim Roth como de Naomi Watts. Pero les digo, si pueden, chequen la alemana. La alemana te da esta sensación como más de. De que si es una familia normal, o sea, casi estás viendo a los grandes actores, pero esta alemana no conoces a quiénes son y dices no, está interesante. ¿Y por qué digo que pueden ver las dos? Porque básicamente Michael Haneke la replica cuadro por cuadro. De hecho, yo hice el ejercicio con Funny Games porque la quise volver a ver antes de ponerla en la lista, pero vi la alemana y luego en la compu y luego en la tele puse la gringa, las puse al mismo tiempo y se va toda la película igual. O sea, los diálogos son exactamente los mismos, las tomas son iguales. Entonces dices, ah, bueno, ahí puedes checar las dos. Uh, Funny Games, excelente película. Esa no la he visto, no haré spoiler. Mucha atención en esa versión original, hace poco la conocí. Funny Games, Horas de Terror, Funny Games, igual de 1997. La original sí es por ahí de 1997. 1997 la de Naomi Watts y Tim Roth, creo que ella es por ahí dos milera. Joyita Funny Games, ambas películas son geniales. Juegan con la cuarta dimensión en Funny Games, sobre todo en la original. En la original, en la alemana, rompen mucho esa cuarta pared. Durante momentos, los protagonistas voltean y como que te hacen cómplice dentro de lo que está pasando. Te voltean a ver y te dicen cosas. Entonces, está interesante, la verdad, esa primera, esa primera entrega. Ah, Arno Fritsch tiene buenas pelis. Está chidote esa película, la original mucho mejor. Con el puro sonido es suficiente para que te imagines todo lo que está pasando. Es muy inquietante que tu pura imaginación te perturbe. Están igualitas las dos cuadro por cuadro. Es una película austriaca, sí, a lo mejor sí no es alemana. A lo mejor es austriaca, sí, es una película austriaca, sí puede ser. Al límite de la violencia en el cine. Un poco de goro y cuarta pared anotadísima. Se ve que Michael Haneke tiene algunas buenas pelis, habrá que checarlo. Pero bueno, ahí está dentro de mi top, pues tendría que estar Funny Games. Como les digo, pueden checar la alemana, pueden checar la americana. Chequen la original, sí se puede, pero si checan la americana, no les está echando a perder la película. Pero bueno, después de Funny Games, nos vamos a ir con la que sigue. Y la que sigue, la que sigue no se le imaginan, ¿eh? La que sigue es una película perturbadora, pero muy a su manera. Es una película que tú la ves y realmente te la, o sea, sí te la pasas mal mientras lo estás viendo, pero no de una manera sangrienta, no de una manera violenta. Es netamente psicológico y que sabes desde el principio de qué va la película, ¿no? Desde los primeros minutos sabes cuál es la trama principal. Pero bueno, ¿con qué nos vamos a ir? Dirigida por el señor Peter Jackson, nos vamos con The Lovely Bones. The Lovely Bones, una película protagonizada por Mark Wahlberg, por Rachel Weisz, por Susan Sarandon, por Stanley Tucci, por Saur C. Ronan y por Michael Imperione. Y cuando Saur C. Ronan todo era muy chavita, ¿de qué trata The Lovely Bones? Imagínense el personaje de una familia súper feliz, una familia poca madre, pero la niña que es Saur C. Ronan, pues la película te la platica ella ya muerta. Así empieza la película. Pues mira, yo ya estoy muerta, pero te quiero platicar toda esta historia. Y entonces, ay, güey, el personaje de Stanley Tucci, güey, dices, hijo de la chingada. Es una película, como les digo, perturbadora, pero perturbadora muy a su manera. The Lovely Bones. No la he visto. La película dura dos horas con 15 minutos, pero duele toda la vida. Sí, la neta sí, dice. La neta sí, la neta sí, la neta sí, la neta sí, la neta sí. No sé en qué plataforma puede estar y no sé cómo le habrán puesto en español. Es una película que tampoco he visto tanto. Le he visto como tres veces esta película, pero... Pero pues sí está fuerte y es Peter Jackson, que bueno, Peter Jackson obviamente se volvió Dios con el Señor de los Anillos, pero que antes tenía un pasado como gore, como que ha hecho de todo. y pues bien dirigida a la verdad The Lovely Bones, unas actuaciones fuertes en español se llamó Desde Mi Cielo, ok, si la buscan en español, búsquenla como Desde Mi Cielo, así se llama The Lovely Bones estén en español se llama Desde Mi Cielo ¿de qué trata esa peli? Bueno, pues justo lo acabo de platicar yo ni me acuerdo de esa peli tiene años que no la veo, pues bueno ahí está, ahí está esta película The Lovely Bones, perturbadora a su manera, es un peliculón, ven a mi novia sabor si Ronan de Morrilla no tiene precio pinches títulos en español pero bueno, pues ahí estuvo a lo mejor sorprendiendo a varios, pero ahí estuvo dentro de mi lista, The Lovely Bones la traducción correcta sería Huesos Bellos pues sí, pero bueno, después de The Lovely Bones nos vamos con la que sigue y la que sigue creo que también los voy a sorprender pero creo que también van a estar de acuerdo que a su manera es una película muy perturbadora es una película con actuaciones, es un duelo de actuaciones esta película o sea, son dos protagonistas básicamente y los dos protagonistas lo hacen brutal multipremiada pero muy 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 este pues sí es muy perturbadora ¿con qué nos vamos a ir a continuación? nos vamos con The Father The Father película protagonizada por el señorón Anthony Hopkins y por la señorona Olivia Colman esta película que le hizo a Anthony Hopkins ganar como mejor actor cuando todos pensaban que lo iba a ganar por Black Panther este Chadwick Boseman pues no llega Anthony Hopkins y ¡pum! pero qué película la estás viendo y dices no mames qué fuerte es una película perturbadora difícil de ver de qué trata pues básicamente de una hija y de su papá que su papá empieza con algunas broncas de pues de la edad como como principios de demencia senil y entonces la hija pues tratando de manejar esta situación con duro y a la cabeza este batazo de película de tan premiada que fue no se me antojó pero seguiré tu recomendación no la he visto tampoco pero me han dicho que está fuerte claro The Father es una joya magistral la actuación de Anthony Hopkins se le hizo acreedor al Oscar de Florian Seller más que bizarra se me hace melancólica no no a mí sí se me hace bien perturbadora la hicieron obra de teatro no me la imagino cómo la pudieron hacer la disfruté mucho y se me hace una gran película The Father es de Netflix ok bueno pues de Netflix si la quieren ver vale la pena es una película como complicada es una película difícil pero creo que son de esas películas que dices no pues acabas acabo de ver un peliculón ¿no? The Father es una de mis películas favoritas de Anthony Hopkins que por cierto hizo una gran actuación pero bueno estas obviamente ya mucho más recientes estas estas dos últimas no necesariamente tan para atrás en cuestión de tiempo The Father es de hace algunos cuantos años y bueno pues tenía que estar o no sé si tenía que estar pero ahí estuvo en mi lista The Father que chingón que se da te den un Oscar grande Anthony Hopkins esa sí la vi está fuerte te perturba el tema de la enfermedad a mí me sale que está en Paramount yo sí sabía que Hopkins ganaría el Oscar yo también yo lo puse como favorito Anthony Hopkins en esa entrega una película muy triste porque perturbadora no bueno pues vela es una película muy cruda es una película que no bueno no sé a lo mejor a algunos no les habrá perturbado a mí sí tenía que estar dentro de mi lista The Father y después de The Father hemos llegado al final de esta tercera y última parte de mi top de mis películas más perturbadoras de la historia pero pero falta el comodín falta el comodín y el comodín es una película del que ya habla varias veces de hecho tengo poco que hable de esta película pero pues tiene que estar también es una película que si la ves desde una perspectiva equivocada pues está bien perturbadora si la ves desde una perspectiva como lo piden pues es una película como inocentemente extraña de alguna manera ¿cuál va a ser el comodín en estos momentos? el comodín en estos momentos nos vamos con Thailand nos vamos con Thailand nos vamos con el señorón Terry Gilliam ya ha platicado hace poquito de esta película una película que antes de que empiece sale Terry Gilliam diciendo yo sé que esta es una película que puede ser muy frikiante para mucha gente yo lo único que les pido es que esta película los vean bajo los ojos de una niña de 8 o 9 años y así empieza la película ¿no? y es alrededor de una una hija y su papá que no tienen como lana y entonces se tienen que ir a vivir a una cabañita a la mitad de la nada donde no hay nadie el papel es junkie güey y la niña pues tiene que vivir y entretenerse a base de su imaginación y a base de lo que pues para ella es como su realidad ¿no? uff también perturbadoramente bizarra Tideland no sé llevo rato que digo que esta no sé en dónde la puedan encontrar en qué plataforma pero si pueden verla véanla además es una película que no es normalmente Terry Gilliam es grandotote es alegórico son escenarios enormes y todos no le gusta una cuestión de CGI entonces le gusta hacer como todo por el mismo esta película creo que es de las más sencillas que tiene Terry Gilliam como tal si no es la más sencilla de su carrera Tideland también creo que es la película como más independiente y desconocida de su carrera pero por ahí chequenla no se van a arrepentir que se fumó Terry Gilliam dice a huevo Tideland ya cuando advierten desde el principio es porque va a estar buena la peli una peli muy interesante Tideland está muy buena buen Terry Gilliam en el top wey Tideland de nuevo en otro top dice está en Amazon Prime wey en una plataforma donde te permita poner cualquier tipo de video que sea uno a la semana no no sé Polisistema Tideland yeah wey una mezcla entre Alicia en el país de las marillas y psicosis Tideland si está en Amazon Prime disponible en Prime Video bueno pues chéquenlo chéquenlo por ahí chéquenlo por ahí Tideland obviamente aprovechen para que vean una rareza del señor Terry Gilliam y después de Tideland hemos llegado al final de esta tercera y última parte de este top de mis películas perturbadoras favoritas obviamente se quedaron varias en el tintero que lo pensé pensé verme cool y meter algo de Jodorowsky meter el topo o meter Santa Sangre obviamente son perturbadoras pero si hasta muy tarde descubrí a Jodorowsky en mi vida entonces no son películas que realmente me han marcado pensé porque digo si obviamente si te quieres ver cool pones el topo pero bueno se queda en el tintero pensé que lo pusieron ahí pensé Nocturnal Animals si pensé Nocturnal Animals estaba dentro de la lista al final se acabó quedando en el tintero porque decidí también tomar otro tipo de perturbación en películas como es el caso de The Father como es el caso de The Lonely Bones que es una perturbación diferente pero si pudo haber estado Nocturnal Animals Visitor Q pues es que según yo Visitor Q es si es la que creo es este medio gordo le recuerdo que ok acaba esta tercera y última parte si les gustó esta tercera y última parte estaría increíble que le den like a la transmisión que le den manita arriba que le den ese me gusta si les gustó este cierre de top les recuerdo que esta es la tercera parte ya hay otras dos primeras partes en este top o sea hay otras 12 películas además de las 6 que mencioné hoy si quieres checar cuáles son esas 12 películas pues cheque el programa anterior y el programa de hace dos semanas y ahí están primera y segunda parte Eraserhead si si pudo haber estado Eraserhead pero pues a mí me marcó en su momento más de Lost Highway por eso tomo tomo este a de Lost Highway Nocturnal Animal de Tom Ford es una joya estoy de acuerdo ella esa sí estuvo anotada dentro de mi lista y al final la borré porque me acordé de The Father no me había acordado de The Father y dije no mames ya a mí se me hizo bien perturbadora esa película sí pero en esas películas de Jodorowsky yo las recomiendo son buenísimas Calígula ay cabrón es que es es diferente sí pudo haber sido Calígula obviamente la versión larga no no la versión que lo sacaron no la versión larga pero más es que sí es perturbador acaba siendo medio soft porn sí puede ser pudo haber esto Calígula que también la tengo por ahí en mi colección Hospital Britania pues esa no la vi la de The Fall la que acaba de salir de las chavitas que se suben a este esa más bien es que te da ñañaras ¿no? bueno sí puede ser perturbador esa película yo me la pasé con ñañaras viendo esa película eh yo vi la que recomendaste la semana pasada y me costó un buen de verla pero gracias pelón eh Boys Don't Cry sí a mí en lo personal no me perturbó tanto eh First Reform también es perturbadora desde el punto de vista como como religioso si es que hay muchas ¿no? hay muchas eh chingón esta tercera parte y las dos anteriores puro cuarto va difícil elegir entre tanta buena película good job we pero bueno ahí está ahí está hemos llegado después de Thailand al final de esta tercera y última parte pero ¿cuál va a ser el top de la próxima semana? el top de la próxima semana mi top de la próxima semana será va a ser mini top mini top porque quiero hacer este tocar el tema Halloweenesco en su momento entonces para que quede bien la semana tengo que hacer un mini top y en la próxima semana será mini top mini top de seguimos con el cine de mis películas favoritas que son un falso documental es decir estas no falso documental pero de estas como de cámaras que tú mismo te grabas y que todo parece como muy sí como documental oso ¿no? entonces ahí va a estar va a ser un mini top de mis películas favoritas que son con una tonalidad de falso documental de falso documental found footage efectivamente como falso documental found footage mockumentary pueden pueden de todos de todos esos tipos pueden entrar nuestra mini top va a ser un mini top que estuvo divertido es va a ser conciso pero duro y a la cabeza boom ya están dando sus quinielas algunas quinielas estarán y algunas no estarán uff a poco hay muchas no hay tantas por eso voy a hacer mini top por eso pensé en mini top found footage mini top wow efectivamente el próximo martes mi mini top de mis películas favoritas de mockumentary o found footage como no pero bueno ahí estuvo ahí estuvo el anuncio de el top de la próxima semana y a continuación que les parece si antes de que regrese el sensei les muestro un poco más de la colección de álbumes que tengo en mi departamento y a continuación pues obviamente un gran álbum un gran álbum que tiene pues muy buenos sencillos además de alguna manera álbum doble que álbum les voy a mostrar a continuación y les recomendaré nos vamos con Foo Fighters in your honor nos vamos con los señorones de Foo Fighters in your honor este álbum doble que tiene por ahí sencillos como no way back como best of you como DOA como resolve y luego tiene en la parte dos que tiene por ahí sencillos como another round como over and out como miracle obviamente hablar de los Foo Fighters es hablar de una banda que tiene calidad de sobra de sobra una banda que suena macizo y que se convirtió en una de las bandas importantísimas ya de grandes como de esas bandas que se posicionaron como los nuevos grandes clásicos y bueno pues tenía que estar dentro de mi colección Foo Fighters con in your honor por ahí checando mostrándoles cada programa un poquito de mi colección de álbumes discaso bien los Foo Fighters ese disco lo tuve pero se lo presté un amigo y se lo robaron y nunca me lo volví a comprar había pique entre Dave y Kurt no hasta donde yo tengo entendido no creo que era lo que sí es que Dave Grohl tenía su personalidad un poco maniatada por el monstruo de presencia escénica que era Kurt Cobain porque luego nos dimos cuenta yo dije ah chinga pero en Irvana no se veía este wey o sea se veía un wey desmadroso pero no tan cagado y con esta vena cómica que tiene Dave Grohl que obviamente lo sacó con los Foo Fighters pero con Irvana pues obviamente no podía sacar necesariamente esta vena tan funny porque pues Kurt Cobain trae otro mood no no creo que hayan tenido mala vibra es el que menos me gusta de los Foo saca cacas a lector escalante que buen álbum del 2005 yeah wey solo buen gusto en esta encerrona chingón ese álbum ese álbum tuvo varias nominaciones best of you efectivamente no puedo evitar pensar en Carlos Trejo no pues está bien Irvana siempre fue Kurt y compañía todo giraba en Kurt y su creatividad pero bueno ahí estuvo mostrándole un poco mostrándoles un poquito de mi colección pues ahí estuvo Foo Fighters con In Your Honor y tiene que venir el sensei tiene que venir el sensei porque nos tenemos que relajar porque ya se nos fue un chingo una hora cuarenta y tengo que empezar con los deportes con lo mejor de los deportes chingo así que sensei ven pa' acá ven pa' acá porque el público quiere un poco de relajación como se debe entonces ponte donde vas pinche sensei presume esos ojos pesoneros yo sé lo que tengo que hacer poner tu canción pinche sensei date sensei date adecuado sensei adecuado pero el 1-2 estaría mejor muy bien sensei muy bien muy bien en estos momentos tu participación eh vio tu stream mientras me baño dice el Alfonso Elizondo no bueno pues tállese bien tállese a la chingada no queremos o sea la chingada pinche quien es este un Alfonso Elizondo pinche inmaculado cabrón no no está bien cabrón dice rífate mi sensei pinche sensei flojo que ya llegue y se ponga a bailar ando desquitando ando desquitando el sueldo ya ves ya no no me critiquen culeros está bien sensei sensei una arma una mega party en Halloween porque se estudia no sensei esos ojos otra vez dice viste la champions no vi la champions eh Apotonches está bueno el humo blanco invocador la rola del sensei es la del pan panadero no pinche pan panadero copión cabrón pero bueno ahí estuvo ahí estuvo un poquito de momento del sensei pero ha llegado el momento de la disciplina si les parece ha llegado el momento de que nos vayamos con lo mejor de los deportes ha llegado el momento en que haga su aparición el coach pelón y el coach sensei y ahora si cualquier indisciplina será castigada pero ultra categóricamente ya lo andaba perdiendo pero aquí está ustedes lo conocen ustedes le temen pero a la vez lo desean el pito aerodinámico del coach veinticinco vueltas a su celular si me están viendo en su lab veinticinco vueltas a su lab si lo están viendo en la pantalla la desconecto en la chingada veinticinco vueltas a su pantalla nada más para entrar en calor porque yo no he hablado el momento de hablar de lo mejor de los deportes ya saben que el fútbol americano lo voy a dejar hasta el final porque es lo más extenso pero vamos a hablar primero de dice si mohamed le dijo algo sabe él dirigió a la américa bueno vamos a empezar con eso vamos a empezar con el américa pumas el américa pumas un saludo a toda la comunidad universitaria a toda la comunidad pumas que hizo pues el coraje acostumbrado porque llegó el americano como no un penal y todo pero 1-0 1-0 y yo no sé pero en los clásicos esta temporada cruz azul chivitas y los pumas pumas y que seguimos en los líderes en la tabla general absolutamente insoportables puro américa chingado fue penal fue penal vean la repetición si hay un pequeño contacto ahí con la espinilla o sea si hay un puc yo o sea yo si puedo entender porque he marcado en el penal bueno yo sé que los seguidores de Puma no pensarán lo mismo y en unas horas juegue el lame y va a ganar seguramente perdieron los maletas de los rey ya estaremos hablando de eso si me voy a dar las vueltas dejo de ver tú le enseñan no lo dejas prendido cabrón y das las vueltas chingado pinche enrique hernández haciéndola de pedo wey pinche saca cacas con pegamento y tachuelas cabrón para el pinche enrique hernández eh no hombre pelón al lame le ayudaron como siempre no wey el lame juega con 12 lo dijo un entrenador que quedó con que quedó campeonada y mohamed se ardió wey mohamed se ardió y por eso salió diciendo de que no obvio no obvio no o sea el américa tendría mucho más títulos cabrón no mames sí sí o sea porque el américa está chingón siempre llega a los lugares y luego los eliminan cabrón no entonces yo no creo creo que conforme han pasado los años te has dado cuenta si en los ochentas fue tanto el dominio de la américa que mucha gente pudo pensar eso no mames ganan un chingo de campeonatos pero wey de los dos miles para acá tampoco es que estemos este avasallando títulos si realmente se comprara los compras para los títulos no puede ser un juego de américa pumas de la jornada tres pero bueno ahí está yo sí sentí el arbitraje cargado penal sobre el cabecita y en el primer tiempo la jugada del gol anulado hubo penal sobre Henry sí también ese el gol anulado primero fue una planchota hacia Henry Martín no pueden decir que no o sea que le regalaron el título al turco escupió para arriba pues sí obvio obvio que no de las chivas de las chivas pues andan en pedos ahí sí ahí sí las chivas andan en pedos cada vez es más complicado esta regla de puros mexicanos pero pues ellos así quieren y entonces es un pedo conseguir jugadores porque además los que pueden conseguir como saben que no tienen opción se los dejan al triple entonces este y luego ya separaron por pedos este internos Alexis Vega tres jugadores de las chivas ese cuento de los amaños lo inventó José Ramón y Faitelson cuando estaban en Inmevisión claro güey no le ayudan pero siempre como todo en el fútbol el equipo que trae el marketing lleva un poco de ventaja sí vamos a hablar ahorita de en el americano de los jefes de Kansas City el pedo Taylor Swift Kansas City NFL puede ser yo no creo que ahorita el América esté o sea creo que es más poderoso ahorita en una cuestión de de blana y de influencias y todo tigres rayados este creo que hay otros que tienen más poder ahorita que el América entonces entiendo que ay no es que siempre se cargan un poco para defender al al Real Madrid al Barcelona a los Yankees a Kansas City en estos momentos puede ser puede ser y empezaron los play-offs del béisbol voy a empezar hoy empieza ya el wild card y ya para la próxima semana esperen análisis béisbolero de los play-offs a ver pasaron por ahí los blue jays obviamente a quién le voy en esta en estos play-offs ustedes saben que no soy necesariamente el más béisbolero pero le voy a los bravos de Atlanta le voy a los bravos de Atlanta no porque sean los favoritos sino porque ese era el equipo que yo le iba cuando yo estaba chavito cuando yo estaba en secundaria entonces a ver de cómo nos toca vámonos y luego también vamos a hablar ok del box vamos a hablar de la pelea de el canelo mal el canelo mal el o sea no puede ser que armes una pelea con un güey que no ha peleado en un año y medio con un güey que lo estás haciendo subir dos categorías y que no lo puedan noquear o sea no mames era para que lo noqueara era para que se luciera canelo y otra vez se va a decisión y una pelea aburridísima una pelea en donde su contrincante no tiró pero ni madre se estaba haciendo güey el vato ya estaba contento de que cobró y nada más no quería que lo noquearan güey nunca realmente soltó combinaciones o sea de repente un yapsito y aún así el canelo no pudo terminar la pelea y creo que cada vez es más complicado que se ha considerado el mejor peleador en la historia de México yo sé que para Estados Unidos lo es pero muchos porque no se acuerdan de Julio César Chávez y otra porque en la actualidad de repente la gente considera que el que más genera es el mejor y dices pues no güey o sea si es el que más lana te estás metiendo pero por un chingo pero eso no quiere decir que vayas a tener la calidad y la trascendencia de Julio César Chávez o Delfinito López entonces el panel el canelo es un histórico por supuesto que es un histórico el canelo no le ha ayudado que es en una realidad en donde realmente no hay figuras tan mediáticas en el boxeo sobre todo en sus categorías pero que no chinga y que sí enfrente a los mejores que sí enfrente a los mejores o sea la gente se da ya es demasiado obvio obviamente lo venimos diciendo desde que yo lo vengo diciendo desde que él es productor de sus eventos es súper mala señal súper mala señal que uno de los peleadores sea productor de su evento sí el canelo sí es histórico y marca una generación pero no en la historia de boxeo no está para nada puede estar en los primeros tres pero arriba del finito y arriba de Julio César Chávez no está el canelo aburridísima la pelea de canelo no trae nada ya de hueva a ver esas peleas de canelo qué aburrido qué hueva la pelea del canelo le faltó ponerse la corona al cínico no hubiera sido ya el acabose ponerse su coronita del otra vez es que egocéntrico muy mal el canelo ya que se retira el canelo le hace mucho daño al boxeo no no creo que le hace daño al boxeo creo que al contrario si le está haciendo mucho bien al boxeo canelo el boxeo está agarrado del canelo de hecho en la actualidad nada más no lo suficiente como para tener esa trascendencia como para considerarse el mejor de la historia canelo aburrido a muerte y las puntuaciones de los jueces estaban raras no yo sí pero muy superior a lo mejor un round no me acuerdo cuál fue si el cuarto o el quinto un round se lo pudo haber llevado el otro todos los demás es que ni tiraba ni tiraba el vato estaba muy amarrado para que no lo no lo noquearan lo chingón fue su entrada y ya sí que hubiera estado increíble que hubiera estado pues lefty presente que en paz descanse que también forma parte de esta canción pero sí la presentación con santa fe clan estuvo divertida el himno lo canta dana paola y lo que sea cada quien lo canta bien creo que no o sea no tuvo dudas lo contó como tal sí sí creo que obviamente también luego la que subió a cantar el himno del gabacho también lo hizo espectacular pero la gente que decía bueno a ver cómo lo hace dana paola creo que lo hizo bien cobró chingón el rival de canelo de huevísima la pelea mal el canelo se vio que los únicos que ganaron fueron los patrocinadores y los promotores pues él amo el box y desgraciadamente el UFC se está comiendo este hermoso deporte por supuesto las artes marciales mixtas son mucho más atrayentes sobre todo para las nuevas generaciones a los chavitos ya les da hueva a ver el box precisamente por eso son peleas aburridas son peleas que ya sabes que va a pasar porque uno es muy superior al otro y entonces las nuevas generaciones es como y por qué por qué mi tío ve eso o no entonces prefieren ver UFC en donde hay sorpresa cada ratito a quién le pondrías para mejorar el show dicen por el que por el momento no a Benavides tendría que ser Benavides porque está la de Vigol pero con Vigol es mucho pedo tendría que exigirle a Vigol bajar no creo que Vigol quiera ver pues Benavides era mucho abrazo como cuando pelea cuando peleaba Holyfield pero Holyfield siendo peso completo muchos comentarios alrededor para los que dicen que la pelea de Canelo estaba arreglada no saben de Vox Charlo subió dos divisiones y Claudio lo dijo la semana pasada subir a City hace más lento y con menos pegada fue lo que pasó es que es demasiada ventaja o sea no son peleas que están arregladas no yo no creo en eso yo creo que cuando tú eres productor de tu propio evento pues te vas a poner la mesa puesta güey y eres el campeón y eres el que el que genera dinero y todos quieren pelear contigo porque independientemente que ganen o pierdan dicen no meter una muy buena bolsa entonces dicen ah pues este güey que tiene un año y medio de no pelear y que lo estás haciendo subir dos categorías el Canelo sabía que no había posibilidades de que lo tocaran porque subir dos divisiones pues güey lo que le puedas hacer un güey que estando en divisiones arriba va a ser así como ahora y al contrario en teoría la pegada del Canelo a alguien que normalmente pelea dos divisiones abajo debería ser brutal y no lo pudo acabar no le alcanza ya perdió el hambre histórico en los billetes abrazo hasta Costa Rica avispa huáspura vida que pelea billetazos con Mayweather nada Mayweather ya está grande hay que ser realistas en ese sentido ahorita Canelo le pondré una chinga a Mayweather Dana Palor también se ve que cobró chido por cantar el himno claro esas más te pagan súper bien el Canelo lejos de Chávez Márquez el terrible barrera yo fíjate que lo pondría a lo mejor al nivel de Márquez porque Márquez es un ídolo pero Márquez también tuvo derrotas fuertes y si lo pondría arriba de barrera y del terrible lo pondría abajo del finito y de Julio César Chávez pero también digo si lo que ha hecho el Canelo es histórico estemos de acuerdo no lo que sea en los anales de la historia Canelo en 30 años va a ser así el Canelo ya de por sí se me hace aburrido el box comparado con MMA pensé que era cosa mía sentirme aburrido con esa pelea puras peleas de exhibición por eso prefiero Budocento eso chinga o si mucho mejores los tiros de Budocento que la pelea del Canelo pero fácil tanto que tardan en prepararse el Canelo y que no pueda ganar o convencer en sus peleas el Canelo pelea solo dos veces al año sí 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 cómo se llama el rapero que cantó con el Canelo Santa Fe Clan a quién le pondrías para bueno ya hablamos de eso los que vemos qué opinas de la rehidratación en el box es algo bien peligroso como en las artes marciales mixtas la rehidratación el corte de peso más bien la rehidratación creo que debería ser a huevo lo que está lo que está difícil y peligroso es la deshidratación para dar un peso al cual no formas parte que eso pasa mucho en las artes marciales mixtas güeyes que andan mucho más arriba en peso hacen el Conor McGregor un claro ejemplo ustedes busquen Conor McGregor en 145 libras vean las fotos y dices no mames es que ese güey es Conor muy peligroso hacer ese ese proceso de deshidratación de chupar todo tu cuerpo creo que la rehidratación debería ser hasta obligatoria ya te pusiste hidrátate hidrátate porque está cabrón que no te dejen rehidratarte dices no mames o sea llegas todavía mucho más cansado a la pelea la costumbre de criticar al Canelo sin saber de box no creo que tienen sus argumentos aquí era para que terminara la pelea Canelo y no la terminó yermel chango charlo parecía manco con como el sensei no pegaba ni madre les ganó la fecha el 16 de septiembre UFC sí sí ya se dieron cuenta que noche UFC se va a quedar todos los 16 de septiembre o ese fin de semana que se acerque la independencia de México va a haber evento de UFC sí o sí escuchaste la narración de Julio César Chávez hasta terminó mentando madres de la oculera que estaba la pelea pues ese güey siempre acaba bueno muchas veces acaba mentando madres pero es Julio César Chávez nadie le va a decir nada viste que Canelo bajó del ring youtubers que traían camisa de Logan Paul pues qué bueno que los bajó a la chingada MMA en pesos pesados solo se da un madrazo y termina la pelea muy rápido terminan pues las ventajas de tener un guante mucho más chiquito de onzas en cuestión del boxeo del de boxeo conectas mucho más el chingazo y si es en pesos completos de un madrazo mandas a dormir en boxeo es más pedo porque pues el guante es mucho más grande y la zona donde pegas es mucho más complicado de conectar eh también hay que decirlo el boxeo es un deporte que se maneja así desde siempre Mayweather imponía siempre el marquín ese no a partir de Mayweather Mayweather fue el que inventó el productor de mi evento antes no antes tenían importancia y lo que quieras pero no o sea ni Mike Tyson era productor de su evento no no a partir de Mayweather empieza esta onda de que el peleador directamente no su manager no no el peleador directamente es productor entonces si van a rehidratar tanto para qué sirve el pesaje pues para mantenerlos más o menos este sí también o sea mucha gente dice si podría funcionar hacer el pesaje el mismo día del evento y no darles un día antes trae sus pros y sus contras te dar o sea si tú haces el pesaje el mismo día del evento tendrías peores peleas en general porque estás madreado estás medio mareado y la chingada entonces por eso el pesaje normalmente es un día antes para tener ese tiempo de recuperarte de la chinga hay gente que luce a su favor y se rehidrata y sube mucho más peso bueno ese es el arte del corte de peso dice te hace falta ver Max Box Carlos Matad viste tú pelear bien al Canelo platícame pon aquí yo si vi pelear bien al Canelo porque entonces pues podría ser que el que le falta ver más box es alguien más no nos engañemos el UFC tiene éxito porque presenta lo que el boxeo ya no da por supuesto buenas peleas antes y así el pesaje el día de la pelea yo estoy de acuerdo con las cláusulas pues es cuestión de de que a que le das prioridad no al espectáculo final o a una cuestión de de que no existe esta recuperación de el peso no pero bueno ahí estuvo mi opinión alrededor del box y vámonos a continuación a hablar de la NFL vamos a hablar de la NFL vamos a tratar de irnos no tan no tan colgados porque ya estamos cumpliendo las dos horas dos horas de transmisión afortunadamente y vamos a empezar a hablar de lo que sucedió siguen la sorpresa y si siguen las lesiones yo sigo pensando que que pejo con que quieren quitar más juegos de pretemporada ahí están las consecuencias aunque pareciera que no pero bueno vámonos con la jornada que acaba de terminar los Lions les dije los Lions son de adeveras y le pegan a los empacadores de Green Bay trae 4-20 trae buena defensa a los Lions de Detroit ojo los Jaguars le ganan a los Falcons equipos así de sub y bajas los Falcons o sea Kyle Pitts no mames de las decepciones de los últimos cinco años los Colts contra los Rams que bueno que ya regresó Antonio Richardson y regresó bien lamentablemente no fue suficiente su esfuerzo porque iban perdiendo por un chingo se recuperan logran empatar se van a tiempo extra pero el volado lo ganan los Rams y ya no le da tiempo a la ofensiva de los Colts se van con anotación de quien era Pucanacua creo y los Rams ganan bien a los Colts los Ravens a los Browns que pedo con los Browns los Browns wey pensábamos de que ahí va de Sean Watson y la defensiva nada más los hizo una caca los Ravens y los Ravens pues deberían de estar más arriba de lo que de repente demuestra los vikingos contra los Panthers pues ya si no ganaban los vikingos ya ni chinga o sea los Panthers está cabrón si Bryce Young o si Andy Dalton Miles Sanders anda medio lesionado el único que anda on fire según yo es Adam Thielen y los vikingos pues supieron aprovechar tampoco un gran juego del Cam Akers creo que a partir de la semana que entra puede ya tener mejores resultados Justin Jefferson muy bien la verdad los titanes contra los bengalíes que pedo con Cincinnati Cincinnati puede ser de las decepciones del año porque cuando creías que ya había recuperado Joe Burrow nivel viene titanes que no traía ofensiva y les mete 27 puntos Derrick Henry otra vez como si fuera hace 5 años 27-3 los titanes a los bengalíes los bucaneros metiéndole una chinga a los santos de Nueva Orleans con todo y Derrick Carr jugó Derrick Carr y es el pedo de Derrick Carr yo que voy a saber yo pues obviamente fanático de los Raiders Derrick Carr también es así y ahí está el ejemplo pero los bucaneros también son así entonces vamos a ver la semana que entra los Bills contra los Dolphins duelo de duelo de ofensivas y los Bills acabaron poniéndole una chinga a los Dolphins estaba parejo el juego y al final la defensiva de los Bills marcaron la diferencia son equipos que igual se van a enfrentar otra vez en la temporada inclusive en los play-offs se podrían volver a tocar a topar los Broncos contra los Bears en duelo de sotaneros les dije que los Broncos yo sé que iba ganando Chicago por un chingo pero Chicago o sea si los troncos son los troncos Chicago esta temporada está peor y se recuperaron los Broncos y con un corredor que ni siquiera salió del draft por corrió muy bien y dieron la vuelta no significa que los troncos les va a ir bien esta temporada los Eagles le pegan a Washington por ahí los referees empiezan a raro raro también desde el juego de los Eagles contra Washington algunas interferencias que no le marcan a favor a los commanders los Steelers les dije los Steelers no traen nada yo sé que le ganaron a los Raiders pero les dije aún así no traen ofensiva pues ahí está llegaron los tejanos y 36 los tejanos de CJ Stroud y luego nos vamos con los 49 contra los cardenales Mr. Christian McCaffrey a todo lo que da cuatro anotaciones a madres Christian McCaffrey los Cowboys lo que dijimos le iba a meter una miadilla a los patriotas McJones no trae nada y los Cowboys pues otra vez esa defensiva levanta la mano los jefes de Kansas City contra los Jets te hace pensar mal de la NFL cuando pasa lo que sucede en el juego de Kansas City contra los Jets que de casualidad obviamente está Taylor Swift en la tribuna todos vueltos locos toda la NFL vueltos locos con Taylor Swift algunos seguidores de la NFL empiezan ya con sus críticas de que ya ya estuvo bueno porque todas eran no veas el festejo del jugador porque Taylor Swift Taylor Swift y entonces eso te hace pensar que la NFL le conviene cabrón que no pierdan Kansas City porque está Taylor Swift y si realmente económicamente está siendo un fenómeno lo que está causando en la NFL que esté Taylor Swift en los juegos eso es innegable pero ves el juego contra los Jets y dices wey los referees se mamaron tercera y veintitantos para Kansas City y Patrick Mahomes se la avienta corriendo cuando hay como tres holdings clarísimos a los defensivos de Jets pero clarísimos hasta el defensivo de Jets está no mames tiene haciendo holding ah no lo marcan y luego cuando todavía es tercer y veintitantos wey pase de Patrick Mahomes interceptado por parte de los Jets y el referee suelta el pañuelo y castigo interferencia este por parte de los Jets y ves la repetición y dices el referee suelta el pañuelo no cuando en teoría había sucedido la posible falta sino hasta que pasa la intercepción entonces te hace pensar muy mal no creo que no le hace bien a la NFL que pase esto con estos juegos es como como wey es demasiado fue demasiado obvio en un domingo por la noche pero bueno y nos vamos con los gigantes contra los Seahawks pues ahí va la defensiva de los Seahawks y ahí va Gino Smith creo que trae un equipo importante los gigantes no van a valer madre esta temporada Daniel Jones no es de adeveras y nos vamos con el juego de la semana los Chargers contra los Raiders Aiden O'Connell en los controles que corran a Josh McDaniel John McDaniel es un pendejo es el peor coach de la NFL estás por empatar el juego en la yarda dos de tus contrincantes primera y gol en la yarda dos traes a un core novato se va a acabar el juego es un momento de presión tienes a Josh Jacobs de corredor wey pinche corrida cabrón ah no pase wey interceptado pues es un core back novato no es la culpa de Aiden O'Connell es la culpa del puñeta de Josh McDaniel que ya lo corran me hace pasar un chingo de corajes ese wey pero bueno ahí estuvo lo que sucedió este fin de semana y nos vamos a continuación con mis pronósticos de la próxima semana Washington contra los Bears voy con los Commanders venciendo a los Osos de Chicago Bills contra Jaguares voy con Bills de Búfalo venciendo a los Jaguares Patriotas contra los Saints este está interesante este está interesante voy a ir con los Patriotas venciendo a los Saints los Colts contra los Titans está de regreso Jonathan Taylor ojalá y le vaya muy chingón voy con los Colts venciendo a los Titans Steelers contra los Ravens voy con Ravens venciendo a los Steelers Leones contra Panteras los Leones son de adeberas Leones vence a Panteras Texans contra Falcons voy con los Texans me está gustando lo que estoy viendo de CJ Stroud Delfines contra Gigantes los Delfines van a vencer a los Gigantes que no funciona más no funcionan Bengalíes contra Cardenales aquí nos vamos a dar cuenta qué tan grave es la crisis de los Bengalíes para mí los Bengalíes le van a ganar a los Cardenales si los Cardenales le ganan a los Bengalíes esta temporada es una absoluta basura para los Bengalíes los Rams contra los Eagles voy con los Eagles se están viendo muy bien Broncos contra Jets no se vio tan mal Zach Wilson contra Kansas City pero voy no voy con los Jets no voy con los Troncos dos semanas seguidas qué pedo no voy con los Jets venciendo a los Broncos Viking contra Chiefs este está interesante voy con los Chiefs pues es que ahorita vas contra el equipo y contra Taylor Swift y contra los Referee 49 es contra Cowboys duelo de defensivas duelo de defensivas aún así creo que la defensiva más dominante ese domingo por la noche va a ser la de los 49 de San Francisco voy con San Francisco venciendo a los Cowboys y en el juego de la semana Raiders contra empacadores de Green Bay ahora sí ahora sí yo no sé cómo pero los Raiders acabarán con la victoria contra los empacadores de Green Bay Devante Adams va a dar un juegazo porque está contra su ex equipo y yo no sé quién si el core ojalá y sea es que el que sea güey mientras está Josh McDaniel va a valer mal pero apoyando a los Raiders voy con los Raiders venciendo a quien sea en este caso a los empacadores de Green Bay ay cabrón y bueno pues ahora sí hemos terminado con mis pronósticos vamos a ver a ver qué es lo que está diciendo la gente rápidamente muy buenos partidos esta semana porque no funciona el fútbol americano en Europa no si funciona por eso ya va a haber dos juegos va a haber cuatro juegos en Europa va a haber dos en Inglaterra dos en Alemania no no creo que poco a poquito pero si está jalando ya ves por qué a tus Raiders los persiguen la policía viste esa tacleada tipo ladrón que le pagaron a Justin Everts y sí de muy mala leche güey el Tillery PES y además ni lo lesionó todavía malillamente diciendo ay pues ojalá protocolo con moción y este juego ya no juega Justin Everts no ni eso muy mal Tillery la leta bro está jugando lesionado pues sí tiene esta onda con el tobillo que no lo ha dejado toda la temporada pero pues parece ser que entonces ni lo dejará cabrón los Raiders y los Steelers dan vergüenza lamentablemente tiene razón los Raiders cada vez se parecen más a los troncos no no pelón más guapo que Claudio un pinche tapen la nuca al pelón más guapo que Claudio por andar diciendo esas cosas ya no la pelaron los troncos el juego de muertos estuvo buena la remonta de Chicago y Denver el coreback más sobrevalorado de la liga no creo que está teniendo una mala temporada Kansas City ganaron con ayudadita de los árbitros ositos de peluche contra los troncos la manera estúpida de perder de los Bears lamentable contra Denver iban ganando que 28-7 les dieron la vuelta se vieron demasiado sobios los referees la princesa del pop la Taylor entender el fútbol americano pues lo básico no creo que la comunidad o sea si eres de Estados Unidos vas a traer un chip de entenderle relativamente a lo que es la base del fútbol americano pesa tanto la niña bonita novia de Travis si pesa un chingo Carlos Mata no tienes una idea lo que ha sido en números en redes sociales en venta en para la NFL el tener a Taylor Swift que hasta ya está de más o sea tú ves la portada de Instagram de la NFL y abajo te dice de que la Swift y si la chingada dices órale güey es sí pero eso también te hace pensar te hace mal pensar un poquito el imbécil de McDaniels criticó a su coreback novato ese no es un coach que desarrolla jugador no es un puñete ya coach no haga corajes si no corren al entrenador de los Raiders al final de la temporada no 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 que lo corran Jack pobre Raiders tampoco está tan difícil contra los empacadores pues por eso voy con los Raiders de dos equipazos bipolares 200 Packers pero Raiders gana esa es la actitud ojalá los chip no terminen campeonando este pues a ver si todo dependerá si truenan o no antes Taylor Swift ¿qué opinas de que Osher estará en el halftime? ya platiqué de eso para mí está raro creo que este era el año de Taylor Swift si vas a poner a alguien en los juegos más bien en los juegos no en el mediotiempo más bien creo que no les alcanzó a la NFL tener a Taylor Swift en el mediotiempo ya se viene la Fórmula 1 en Las Vegas era increíble no hablarás de Checo Pérez pues es que no hubo carrera según yo este fin de semana estamos esperando que haya una nueva carrera para hablar alrededor de Checo Pérez te dije que los Raiders iban a electrocutar a tu Raiders y no me creíste que te pasa garnuchazo en la oreja al pinche Alfonso Aguirre pero bueno ahora sí hemos llegado al final de esta transmisión hemos terminado con lo mejor de los deportes gracias a toda la gente que se quedó hasta el final yo sé que si ya te quedaste hasta el final es porque ya le diste like a la transmisión si no le has dado like a la transmisión no mames dale like a la transmisión manita arriba ese me gusta la mejor manera de echar la mano a esta transmisión si no te has suscrito suscríbete y nos vemos el martes bueno nos vemos mañana en mi programa en mi programa que tengo de artes marciales mixtas en el canal de Budo Cento Championship que es la liga de artes marciales mixtas que estoy narrando ahí en el canal de YouTube todos los miércoles a las 9 de la noche tengo un programa noches de Budo analizando lo mejor de artes marciales mixtas entonces los veo mañana si se pueden dar una vuelta y si no nos vemos el próximo martes en punto de las 6.20 de la tarde nos vamos nos vamos sensei vámonos vámonos a relajarnos cenar algo chingón pero vemos el base y todo el pedo pero bueno este les mandamos sacacacas a todos pero en buen pedo culeros vámonos vámonos